¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podría hacer tu primo lejano nomás, porque no creo que seamos tan lejanos. Oye, cabros, primero agradecer a la gente que nos está escuchando. Dejen sus comentarios en HobbyFM que se cayó y volvió. Está el chat. Siempre nos pasa. ¿Sabéis por qué pasa esta weá? Porque ustedes la están rompiendo. La están rompiendo en internet. Sí, mucha gente dice que yo destrozo la internet. Bueno, con eso rompiste mi programa. Oye, el día de hoy vamos a hablar de cine chileno. ¿Qué les parece, cabros? Cine chileno. De lo que quieran hablar. Hablemos nomás. Me voy entonces. Es que no callamos de cine. No tenemos que ir. Primero, la pregunta en general, cabros. ¿Qué tal ha sido su semana? ¿Cómo han estado estos días con todo el movimiento en sus canales? Cuéntenme. Chau, chicos. Estamos despidiendo los del programa anterior. Muy bueno. Estamos pensando que estamos terminando. La semana bien, pues bueno. Harto ocupado, weón. Hasta pega, weón. Hasta pega. Estos meses, weones, son los que te hacen mierda. Claro. Después en enero no tenéis peg y te cagáis de hambre. Todas las cartitas de niñitos dicen, mamá, quiero un César para la Pascua. Hola, weón. ¿Serio? Un Césarito. Quiero una figurita del César. Una polera del viejo Barbosa. Entonces, César, oye, todavía me queda una. No la fueron a buscar al ganador. Así que. ¿En serio? En serio. Mira, si son malagradecidos. Weón, nosotros cuando regalamos a alguien, nos fueron. ¿Alguien no fue, weón? No sé qué pasó. ¿La regalaron a Liv? Cagó nomás. Cagó. No, el IBS. De hecho, no cachábamos al IBS. El IBS, para quien nos cacha, es un amigo nuestro. Nuestro gerente. Pero le regalamos la polera sin saber que era él. Pues, weón, no lo cachábamos. Voy a aprovechar un momento, porque la gente que se ha ganado algún premio en el canal del viejo Barbón, normalmente yo les pido que saquen una foto, ni siquiera para que... Una foto para mostrarla. Y ahí llevamos varios meses y los weones no me han respondido. O sea, oye, a ustedes les gustan las cosas, pero no les responden con una foto. Es que esperan que las vayáis a dejar también. Sí, para. Ah, quiero esculeado. Oye, yo se los voy a dejar donde sea. A Puerto Montt una vez fue uno de los premios. ¿En serio? Sí. ¿Pero los enviaste y todos? Los envié todos. Mira, mira. Nosotros ni cagando hacemos agua. No, no se dan a las chuchas. Tienen que venir para acá. Santiago de Chile. Oye, cabrón, yo quiero decir, puta, yo estoy súper orgulloso de mi entrevista que le hicieron. Después salieron todos lados, weón. No, pero yo no estoy mentiendo, weón. Te enorgullesís con repoco. No, puta, los weones humildes. De a poquito se comienza, de a poquito se comienza. No, pero es que fue bacán, weón, de repente verlo en Nerdix, verlo en... Oye, en Nerdix lo pasamos la raja, weón. Terrible, weón, nos dieron hasta comienzo. No, entre tú y yo, Oscar, weón era pura... Estuvimos un rato así como conociéndonos, loco, después estuvimos cagados de la risa todo el día. Es que aquí con cueda cansa para pagar el arriendo, si lo hubiese tenido de todo. No, porque creo que tenía ahí unas papas, pero algo pasó. Tenía ahí unas papas, pero si por ahí te quedas hecho un envoltorio, culiao. Si por ahí te quedas hecho un envoltorio, culiao. Oye, chiquillo. Por ahí te quedas en envoltorio. Lo que pasa es que me alimento con puras weón últimamente, entonces tengo que... Con puras weón veganas. ¿Veganas? De todo, weón. Y de Invecno también. Sí, weón. Weón, película chilena actual que hayan visto, weón, en sus... Yo vi... Aquí no ha pasado nada, ¿la viste? Aquí no ha pasado nada, me ha gustado, weón. A mí no, weón, me gustó, weón. ¿No viste? No, lo último que vi... Pero esperé como más. Sí, como que... No, yo lo último que vi fue Sin Filtro con mi esposa. O sea, gracias a ella la fui, a ver. Ya, ahí fuiste, a ver. No, la vi en Netflix. Ya, ahí, ok. Oye, qué cuidadso de eso, que esas películas están en Netflix, weón. Sí. Oye, ahora se pueden descargar. ¿Qué pasa con Netflix, que están llegando todas esas weas como que pena tu vida? Yo tengo la teoría de que en México están haciendo la versión de Netflix. ¿Verdad? Quizás quieren nivelar para abajo. Ahí no lo es. Igual Netflix no está en la raja, weón. No. Igual tiene series buenas, pero... Ah, películas malas. Sí, sí. Tiene harta película, venca. Adam Sandler. Sí. El weón, sí. Tiene harta película, charcha. Yo vi esa wea de Hellraiser en Hellraiser Revelation. ¿Cuál es la 4 que ven en México? No, no sé, weón. Ayer estaba viendo una wea como Crazy Grandpa con el Robert De Niro. ¿Ya? Algo así. Ah, así la vi. Y es bueno, ¿no? No, weón. No, no me gustó la wea. Vi como 20 minutos y era, no sé. Bueno, Robert De Niro. No, papel para Robert De Niro. Robert, no. Es que Robert De Niro quería tener dos pisos más en su departamento. Sí, lo hacía falta. No le llegaba Wi-Fi al baño. Claro. Claro, ¿verdad? Claro. Oye, ¿y cómo conseguís plata? Poniéndole el pico a Sagres Front. Sí, Juan. ¿Verdad que sale ese cabro curado? Igual vale por el dato, weón. Ahora mismo. Ahora ya tenís para la... No sé, encuentro que la gente como que, oh, Netflix, vamos a echar a ver Netflix. No, se nos da para tanto, pero lo que acá es que tenís serie putas medianamente buenas y una que otra así que realmente destaca. Oye, Black Mirror es muy buena. Black Mirror igual es muy buena. Ah, el sobreviviente designado. Esa es... ¿Ya? Sí, la estoy viendo con mi señora. Buena. Yo la recomiendo mucho. Mucho, mucho, mucho. Es como ver el antítesis de Jack Bauer. Ah, qué buena, ya. Ya, puta, 24, me gustaba, Galera. Me emocioné más con el tráiler de The Last of Us, weón, más que... De cuál? Bueno, eso en el 2, parte 2. En el PlayStation Experience de este año, weón, dijeron, Galita de juegos bacanes, weón. Yo me caché y me mojé, weón. Lo vi como en el momento preciso. Puta, yo con eso me mojé con el Para Para Tu Rapid Remake y el Crash Bandicoot Trilogy, que son mis juegos. Sí, esos juegos culiadas, weón, ni yo, cacho, que están hablando. Ya, pero siguen, no, siguen. Yo no alcanzé a ver, pero... No, ya lo veo. Weón, 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 weón. Perdonen, perdonen. O sabes que existe, o te avergüenza decir que sabes. Yo creo que va por ahí, weón. Oye, el Choro Axel le dice que les manden un saludo. Un saludo para el Choro del Axel. Ahora, me imagino que es un verdadero Choro. Por eso lo estamos saludando. ¿Y se lo comen con limón? Y Axel es una mujer. Ojalá. Esperemos. El Choro de Axel. Puede ser. Quizá era un travesti. Y Rula Hack dice que HBO y Cinemax tienen sus propios sistemas online, por eso Netflix no pudo tener esas series. No, weón. Tal vez, lo más probable. Oye, de hecho, nosotros hace poco un suscriptor nos mandó una cuenta de HBO. Un suscriptor nos dio una cuenta de HBO. Así que tenemos HBO, pero es por un mes nomás ya. A mí no me llega nada. Con el tiempo. Yo todavía no lo he ocupado, la weón. Tienes que ser constante. Tengo que buscar un pariente lejano que se ponga al lado de uno para echarle el chuchá. Exacto. Esa weón hace falta, weón. ¿O no, Juanito? Lo voy a imaginar. Oye, ¿qué le pareció el tráiler de Johnny si en pesos dos? Uh, no lo he visto. ¿Qué? ¿Me estáis guayando? No, estoy hablando en serio. La precuela, la secuela. Sale Johnny de la cárcel. ¿Tenemos imágenes de apoyo, señor director? No, no. No tenemos. Estamos re penca todavía, pero... ¿A qué importa? Para eso. Pero sale Johnny de la cárcel y empieza a retomar su vida. Y hacer una secuela después de ¿cuánto? ¿30 años? Es como... No, olvídalo, porque aparte Johnny de la cárcel se basa en un hecho real. Sí, po. ¿Cómo va a hacer una segunda parte? ¿Volvió a pasar? Volvió a tener rehenes. La gracia de Johnny de la cárcel no solamente era la historia del secuestro, sino... Pero ahora será Johnny de la cárcel la moneda chica, po. No, lo que pasa es que va a ser el hijo, Juanito Gamba. El chiste culiao, por favor. Sí, es malo culiao. No es la gamba antigua. Pero sí, la weá que es rara, por lo general, cuando saben esta weá, siempre mandan por interno el cachazo. Sí, po. ¿Vieron esto? ¿Vieron esto? ¿Y ahora no mandó esta weá? ¿Nadie nos mandó esta weá? Hay que una secuela que nadie esperaba. La cámara era buena. ¿Como Trainspotting 2? ¡Otra mierda! Sí, weón. Sabes que es como extraño hacer una dos de esas. Pero, ¿sabes que yo la espero con ansia, weón? Sí, sí. Es que es... Puta, yo esperé con ansia la de Detón, po, weón. Oye, entonces, el cabrino... Juan está rica, weón. ¿Los bailarines o los bailarines? De todos. Igual miré todo lo que está en la pantalla. A esta edad empiezo a mirar todo sin ningún problema. Hasta los 40. Pero hay que ser capaz de juzgar toda la belleza. ¡Quieres cuidar! No, lo que pasa es que ahora que el S, hay que decirlo, quiere ser inclusivo. Sí, po, quiere ser inclusivo. Por eso tenés que comportarte medio maraco a veces. Exactamente. Si no te di... Perdón, medio maraco. Ahí la cagué, po. Diez jugador, ni macho. Ahí se me salió el guaso mierda. ¿Qué tal Prueba de Actitud? ¿Vieron el tráiler de Prueba de Actitud? No, el tráiler no. Mira, sabés que para ver a esas dos minas, prefiero ver el camionero. Sí, po. De todo caso. Es lo mismo. ¿Sabes? Las dos ahí. Y Planta Carnívora la vi en YouTube. Oye, y esa Planta Carnívora, bueno, yo sé que siempre los afiches y todos tienen Photoshop. ¿Qué te estás rascando, culiao? Basta de masturbarte. Pero esa mina, weón, de la... Más de dos rascadas paja. La cagó, weón, para el Photoshop. Mira, yo no he tenido la mala suerte de escuchar como canciones de ella, pero se me hace que... Parece que una vez... De hecho, una vez lo vi en esa weá del late del Nicolás Larraín. ¿Ese fue o fue la del Julio Sosa Rodríguez? No, la del Nicolás Rodríguez fue. Al, un canal culiao penca de eso, weón. Ojalá es que no lo inviten porque no estoy haciendo mierda. Yo puedo decir. Bueno, ahí hacen un late culiao. Sí, es el late que están los puros camarógrafos. Y aplauden los mismos. Aplauden. Y todos entran así como... No, es como los Simpsons. Tienen detrás de cada macabra, cada macabra, cada macabra. Tienen un pajarito a esos que golpea. Sí. Y es el camarógrafo. Bueno, aquí estamos leyendo los comentarios de ustedes. Leen comentarios, weón. Inventan, inventan, inventan comentarios. Proyecto Fondar dice, nunca han dicho nada sobre Stranger Things. Ah, a mí me gustó, weón. A mí me gustó, le encontré a la raja. Y le ven a un tremendo personaje, weón. Sí, sí. La empecé a odiar cuando empezaron a salir poleras. Dije, no, esta weón es mía, no más. ¿Por qué tienen poleras? Es un hipster, ¿eh? Te faltan los lentes. Él lo veía antes que todos lo vieran. ¿Ya sabes? Antes que... Sí, obviamente que iban a salir poleras y todo. Pero como que, no sé, weón. Ahí los Cholo de Stranger Things es que es una rememoranza a los 80, pero no a los 80 que uno vivió. No a los 80 que uno vio en televisión. El 80 cinematográfico, claro. Claro, las series de televisión, los Goonies. Claro, es como todo eso. Ahí me gustó, weón. En un pack 80, weón. Claro, no como los 80 de los 80 de la serie de acá, que lo veía y... Puta, te deprimíais, weón. Aquí por lo menos tenías la sensación de que... Pero ¿no te gustaron viejo Barbón los 80 que dieron en Canal 13? Yo no la vi, weón. Va a haber la desgracia de Juan Herrera constantemente, weón. O sea, la última vez... Pero por lo menos te sentís bien que hay un weón más cagado que tú, weón. Sí, claro. Puta, si es por eso, weón sale a la calle, ¿no? Vean YouTube. Aquí mismo hay varios weones durmiendo afuera. Ese loco, me acuerdo, en la última temporada había una tienda de videoclub en La Reina, que yo... Ese lugar donde se filmó el videoclub era en la zona de la Quintrala. Ya. Irónicamente, una cuadra más arriba empezó a irse a estrenar uno de los Errors. O sea, le comió todo a la... Errors, weón, yo me acuerdo. Nunca rendé en Errors porque yo vivía a la mierda. Porque no tenía VHS, weón. No, weón, no tenía ese weón. Después mi papá se robó uno. Yo tenía VSD. No, mi abuelito tenía. Mi papá me regaló un reproductor de VSD. Yo tenía VHS, tenía mi tía, weón. Cuando yo en ese tiempo iba a ver Depreador casi todas las tardes. Ah. Era la única película que tenía. Sí, la única weón que había y era la raja más encima. Ella tenía Terminator 2. ¿Película de culto de los ochenta que les gusta a los tres? Bueno, buena. Yo creo que Alien me gusta a mí. ¿Cuál? Yo creo que Alien es la que más me gusta. Aliens. Puede ser, pero... Pero es que es difícil. ¿Sabés qué es difícil? Es que la que más has visto quizás puede ser la que más te ha gustado. A mí la que me podría decir que más me ha gustado y la puse como número uno fue... Ay, se me olvidó el nombre. Volver al colegio. ¿Ya? La de Mortorton Melon. Ya. A mí me gusta. Obviamente no a todo el mundo. ¿Cuál, güey? ¿Cuál es esa, güey? Volver al colegio un millonario que... Volver al colegio, pues, güey. ¿Del viejo culiado? El viejo culiado que volvió al colegio... La recuerdo vagamente. Sí. O sea, es... Sí, sé que en este viejo culiado como jugo. Todo el mundo se acuerda de la cena final cuando se... ¿Cierto? Saltaba de un trampolín a otro que era el triple, no sé cuántito. Bueno, imágenes, mira las imágenes de Apoyo. Ahí está. Está buenísimo, güey. ¿Esa era? ¿Esa era? De Apoyo porque está tapándolo la comida. Sí, güey. Por eso se hace ver. Pero ¿sabís qué? No. ¿Sabís qué? Si tú eres uno de los ocho... Bueno, estoy viendo... Sí, pues, el regreso a la escuela es muy bueno, güey. Oye, la próxima... Hagamos un programa también, los cuatro, güey, y hacemos un bajoncito. Un bajoncito, ya, güey. Vamos a comer... Yo invito, yo invito, yo invito. No, que inviten acá, güey. Yo invito. Sí, güey, cómo tan cagada la producción. Vamos a poner la servilleta, güey. Pero retomando la pregunta, yo creo que, por lo menos, Top Gun es una de las películas que todo el mundo le gusta. Sí, Top Gun es muy bonita. La música, la relación homerótica que tenía con eso. Iceman y el otro, ¿cómo se llamaba? Tom Cruise. Se llama Tom Cruiseo. Tom Cruiseo, el Maverick. Maverick Iceman, que era... Maverick Iceman. Y viste la película, Maverick, también era buena. Con el Mel Gibson y la... Ah, una güeya de vaquero. Ah, de los 90. Sí, pues, güey, te equivocaste. Si estamos, che... No, no, no. Puta, la güeya. Siempre decimos 80 y un güeyón se da a los 90. Decimos 90, se da a los 2000. Y ahora va la pregunta. Ey, película de los 90. Sí, de los 90. De los 80. Es como de los 81. Es como de los 89. Depredador del 87. Sí. Pero de Pelada Bordón, no, olvídalo. Esa güeya no la dejamos ni siquiera. Puta, de los 90 creo que Terminator 2, pues. Yo sé que esa güeya es del 90. Bueno, todo, todo. Es que el distópico mundo, ¿verdad? Pulp Fiction también. Sí, porque yo Pulp Fiction la vi más viejo. Pues Terminator 2. Yo la vi con mi mamá. Yo la vi con mi mamá. Yo la vi con mi mamá, pero yo tenía como... Pulp Fiction en la zorra, pues. Sí. No la he vuelto a ver. Mira que estoy... ¿A tu mamá? No. No la vi volver. Me cortó el ombligo, el cordón ombilical, güey. Y luego no la volví a ver. Según un hombre es Marco, ¿verdad? Sí. Bueno, hay mucha gente que se pregunta hoy en día cómo llegaron a lo que es ahora. Todos ustedes. ¿Cómo llegaron a YouTube, güey? ¿Cómo llegaron a hacer videos en esta plataforma? Sé que es una pregunta, Juliá. Fue una pésima idea. Luego de muchísimo estudio y muchísimas horas de planearlo. Y muchos dólares. Y muchísima inversión, porque cada capítulo que hacemos nosotros vale 500 lucas. No, dólares. No, dólares. Uy, me suena familiar este discurso. Tenés que tener en USD. USD. Para que no cachan que es un dólar. Claro. Y no, pues tenemos que tener seguridad, güey. Taxi. Grabar a dos cámaras. Catering. Catering, todo. No, güey. Catering. Aquí el catering invisible. No. ¿Se llama la mina que te cocina? ¿Se llama la mina que te cocina cuando estás grabando? Sí, güey. Es que es catering. O sea, por favor. Es que somos a Green Gow. Ahora traducimos para el español chileno. Ahora también. Yo digo traducimos el culiado. Mentira. Créditos para el César nomás. El César solamente. Cabros, ¿cómo llegaron a eso, güey? Así, ¿cómo llegaron? A hacer QLS. ¿A QLS? ¿De la nada? De la base, güey. Siempre lo decimos. De la base. De la base. Nosotros partimos por el principio. Partimos desde el principio, ¿no? Vimos todos los... Mojamos la camiseta, ¿no? Claro. Bueno, empezamos viendo... Veíamos un canal que se llama Fanboy Flick. Que es canadiense. Que es canadiense. Y ese güeyón tiene un formato parecido, ¿cachai? A nosotros. Nos copió, pues. Nos copió, güeyón. Y de ahí, con este güeyón, decimos, dijimos... Dijimos, güeyón, hagamos algo como el Fanboy Flick, pero achilenado. Así como nosotros. Como los subtítulos de esta película culiado que va a fracasar. Claro. Y así partimos. Y así partimos, güeyón. Con una cámara asquerosa. Eh, todavía, güeyón. Y viejo Barbón. No, está buena. ¿Sabes qué? Mira, el viejo Barbón nació hace un par de años, antes que empezara el canal mismo. Intentando hacer un video típico, agarrar una cámara, no funcionó. Fue una mierda, absoluta. Y voy adelante, voy a hacerlo, retomar ese guión. Pero los vi a usted. Sí, vos, si yo me acuerdo que hablábamos antes. Hablábamos alto. Mira, se era tan lindo. Sí, sí, me acuerdo. En el tiempo que yo pescaba el canal. Y dije, si ustedes güeyones pueden hacerlo, ¿por qué yo no, po? Mira, si estos culiados pudieron hacerlo. Oye, yo no he visto... No, güeyones, no culiados. Ah, perdón. Sí, pues no hay que ser tan barça. Tan culiados. Oye, yo me acuerdo tu canal, si igual no lo he visto tanto, güey, pero me acuerdo de... Es que, ¿sabes que yo no veo ni los videos de nosotros, po, güeyón? También lo intento. Ni los edita. Ni siquiera los veo, po, güey. Ni los edita. No los edito, no aparezco, si ya... No sé, porque chucha me invitaron hoy día. Yo creo que mucha gente pregunta lo mismo. Es que había el asiento vacío y ya no había nadie más, po. No, pensaron que voy a echar la video. No, me quería acordar del capítulo este de... Ah, ¿cómo se llama la película de la Blanca Levín, güeyón? Sangre Eterna. No, no, Sangre Eterna era. Ángel Negro. Ángel Negro. Ángel Negro. A mí, ese me gustó, ese capítulo me gustó harto, güey. Sí, me quedaba en ese igual. Ese capítulo me gustó, güey. Más que a nosotros... Hablaba de que el Juan Pablo Bastida, que venía saliendo de cuarto y tenía en las medias. Pate gallo. Sí, güey, güey. Sí. No, me gustó harto, a mí me gustó. Mira, para que veáis que me acuerdo, güey. No, no me acuerdo. A ver, eso, güey. Este que me acuerdo, me gustó harto ese capítulo. Ángel Negro fue de esas películas que yo la vi y me quedé dormido. Sí. Sí, por... Oye, ahí, volviendo al tema del español, es como tan estandarizado el español, así. No, yo creo que ahí Jorge Holguín agarró el libro de lo que no tenéis que hacer en un puto libro, en una película, y lo hizo. Ah, pero igual fue la primera. Puta. Sí, también. Oye, no es tan... Yo la vi en el cine esa, güey, me acuerdo. Mira. Tenía como 14 años recién cumplidos. Es que antes era como... Era tremendo evento, po. Sí, en el chileno. Sí, ¿cierto? Una película chilena. Sí, la película de Slasher. Sí, genial. Yo me acuerdo, sí. Yo sabí de lo que me acuerdo igual, arte. Una vez leí como uno de estos cómics que salían en el Mercurio, esas güeyas así. Sí, la zona contacto. La zona contacto. Y yo me acuerdo uno que salían como caminando unos güeyones y detrás había unos güeyones viendo como un póster que decía terror chileno y había unos güeyones así como diciendo ¡Bacán! Así que no, nunca lo olvidé. Y ahora es todo lo contrario. No. No, es que ahora hay demasiado, po. Esa película daba para un chiste, trae otro, trae otro, trae otro. O sea, yo no sé cómo la gente no se reía en el cine. Es que igual era novedoso esta güeya de óperas primas últimamente. Si nos fijamos, óperas primas como la misma de Nicolás López o la misma de Jorge Holguín o la misma de Boris Cuercha. Son güeyones que partieron con esto. Boris Cuercha fue Sexo con Amor, ¿o no? Esa fue la primera que él dirigió. Ah, la antes eran cachas por plata. Claro, la otra era en cachas por platita. ¿Sabes qué me pasa con Boris Cuercha? Es que bueno, debería actuar. Yo creo que él debería dirigir. Debería estar detrás de cámara. Sí, sí. Muy florerito el culo. ¿Sabes qué? Boris Cuercha fue la que hizo Chile Pue. Chile Pue. ¿Vos hiciste esa igual? Yo hice esa película. ¿Podrías prestarlo? Yo no la he pillado con la... La encuentro porque yo creo que la borré. Con todo respeto. Bueno, esa película era una oda solamente a poner a Boris Cuercha sentado. Igual le pagaron para estar sentado. Nada más. Oye, ¿y el ego del culero? Así como ya, veanme a mí sentado toda una película. No, y es feo. ¿Nunca ha visto Chile Pue, güey? No la he perdido nada. No, no he perdido nada. No, vamos a tener que ver la poste. ¿Qué aburrimiento de principio y fin? Me comprometo a buscar en los arrincones más sólidos de mi computador. Esa debe estar abajo de donde está el cloro, güey. Me pasa lo mismo cuando estaba buscando Santos, la película de Nicolás López. Bueno, yo la tengo. ¿No la encuentro en ningún lado? No, no está. Pero si es que un loco cuando filmó la película no la pasó. Oye, no le dé tanta color que ahora la hueá se va a empezar a elevar, güey. Que no aparece, no está en ninguna parte. Ah, en todo caso. Sí, van a buscar, no sé. Es de culto. Ya, los güeyes van a cobrar 15 libros. Película chilena no aparece en ninguna parte. No está en ningún lado porque es mala la hueá. Porque vale pico. Tú sabés que una vez intenté comprar sangre eterna para pasárselo a unos chicos, unos youtubers españoles. Se llamaban videofobia. Y la única manera que se podía encontrar era comprándolo en Estados Unidos porque nunca se hizo acá en Chile. La hueá rara. Sí. A nosotros Caleuche nos costó caleta pillarla, güey. De hecho, ese güeyón o el güeyón que nos mandó Caleuche la capturó, güey. Dijo como que la están dando en la tele y la voy a capturar. No, ese güeyón seco. Ese güeyón es güeyón. Mira, eso es lo bueno de su base fanático. O sea, hay mucha interacción con ustedes. Sí, si nos han dado harta. Que nos regalan cositas. Nos dieron héroes, güey. El amigo Wolfman dice, yo te pasé la peli Santos César. Ah, no, mentira. No era él. Era otro. Es que además nos pasó la película a otro tipo también. Pero él igual, él igual. Quizás le pasó a otro Santos. Quizás, pues. Sí, pues Wolfman, sí, sí me acuerdo. El Wolfman, el de la Máquina. El nombre de verdad, pues, güeyón. Ya estamos todos peludos, güeyón. Oye, el amigo Jautaro dice... Otro güeyón más con... Irán a ver la película Jackie de Pablo Larraín. Uy, no sé, güeyón. A mí no me diste, güeyón. Habrá que verla, pues la vamos a ver tarde o temprano, güeyón. Mira, no ha hecho mal las películas. No, no. No ha hecho mal las películas. No son las grandes obras. Sí, lo ven. Pero estamos hablando de una gran actriz, una buena historia y tiene las lucas. Claro. Está todo para triunfar. Es que me pasa con Pablo Larraín. Te excita. No me gusta, güeyón. No te preocupes, hombre. Te entiendo perfectamente. La forma de dirigir no me atrae, güeyón. De dirigirte, ¿cómo te dirige? No lo sé todavía. No he estado... Hola, neta. ¿Cuatro patitas? No lo sé, todavía no he estado conmigo, entonces. A mí me pasa una hueá parecida que siento que es como medio plástico. Y digo, mira, soy tan mal yo para todo. Una hueá así. No sé, yo vi... Fuga fue... Fuga fue... Fuga fue como la primera del creo. Fuga la vi, güeyón. No, esa hueá con el piano quemándose en el mar. Sí, es que son muy, muy, muy... ¿Para qué? Muy sin arte. Y además, ¿para qué onda el QM y la Jackie Kennedy? Es como, mírenme, soy intelectual. Soy intelectual. No. Soy intelectual de la música. Sí, güey. Eso es. Es eso. Bueno, eso es muy de YouTube también decir. Oye, soy intelectual. Sí, güey. Soy famoso. Y ahora esta hueá de las redes sociales, ¿cuántos tienen una opinión? No, sí. Tú sabes, ya cachai, pues, güey. Usualmente yo soy de dar opinión. Ya no acaban de tirar para abajo la traducción, güeyón, de la película. ¿Verdad? Mi compadre César. No, sí. Y sigo, y sigo. No, yo dije que me hubiese gustado para la traducción solamente para el novio, no para el padre. Pero sé que yo he defendido que le está esa hueá porque yo creo que va... Qué mentiroso, güeyón. Qué mentiroso. No, no, no estoy mintiendo, güey. ¿Te poteaba como hueón? ¿A dónde la vi? Yo no sé qué pura poteada. Machimaro decía, chúpalo, chúpalo, César. Chúpalo, chúpalo, César. X, D, D, D. Con un loquendo. La hueá que yo digo es que si está este español neutro, si está el doblaje neutro, si está el doblaje chileno, vale la pena tener una opción más para el cine. Obvio. Obvio. Hay que sacar la bandera. O sea, mira, yo entiendo a los hueá que no les guste, ¿cachai? Puede haber gente que no... A mí la hueá que me quemaba un poco... Es que no es que les va a gustar a todos. No, obvio. A mí la verdad que me quemaba un poco eran como los hueones que decían, está mal traducido, por ejemplo. Puta, sí, porque no puede ser. Es que ni siquiera han visto la película y la hueá completa. Además, claro. El tema, ahora mira, a lo mejor el tráiler tiene algunas partes que quizás se sienten forzadas. Puede ser, ¿cachai? Pero puta, yo no hago tráiler. Está súper cercano, pongo. Está súper cercano. O sea, bueno, un tráiler. Y es lo que siempre hemos dicho nosotros, pongo. Así te cuento, sí, porque el tráiler se tiene que... Otra vez hablaba yo con un cabrón así como en buena y me decían, no, que el tráiler a lo mejor podría haber pasado más piola. Le digo, que los tráiler no pueden pasar piola, pongo. No, porque los tráiler siempre tienen que mostrarte lo mejor, pongo. Claro, o quizás estas hueás le hicieron así media forzada. El tráiler tiene que vender, pongo. Ahí vos decís, uy, pinta pa' buena, pinta pa' buena. Y después vais a ver la hueá y puta, el tráiler no me era bueno. No, porque el tráiler tiene que ser la foto de la hamburguesa del McDonald's contra la que te entregan. Exacto. Como Día de Furia. La foto es enorme. Como Día de Furia, muy buena. ¿Cómo se llama ese hueá en inglés? Se llama Falling Down. Falling Down, ¿verdad? ¿Día de Furia cuál es eso? Con Michael Douglas. Con Michael Douglas. El hueón que tiene todo un día para la cagada. Ah, sí. Es pedazo de película. Pensé que el live es de Sin Filtro. No, no, la de Día de Furia. ¿Vos sabés qué me confundí? No, no, Sin Filtro es, bueno, un par de... Es claro, es como un Falling Down chileno. Qué paro. ¿Sabés qué hubiese sido bueno que Sin Filtro se usó llamado No Tengo la Regla? Porque es lo único hueá que dice. No, y qué peor actriz como para una comedia que va a vas cuñampo, hueón, siendo que es una pesada de mierda. A mí hay gente que la conoce, todos me dicen, la mina pesada, hueón, pesada, pesada. ¿Sabés qué? Esa chica participó en una película que se llama Drama. ¿Ya? No sé si la desacuerdan. No, nadie se acuerda. Yo la vi, mamá. Voy a hacer un próximo video con ella. ¿Con la paz de la cuñada? Sí, no, con drama. Sí, sí, sí. Pero la película, pero te digo el tiro, o sea, la actuación de ella no cambia mucho en 10 años. No, pues si es ella. Actúa cuando la entrevistan, hueón. No hay que cambiar personas. Pero sé que en todos los infrítulos la encontré tan mala, hueón. No es mala. Pero Papá Cuñán, ¿actúa realmente antes de ser la nieta de Patricio Elwin y seriado? No hay actores aquí que actúen. Actores chilenos que les gusten. Oh, es una cosa difícil. Se me olvidan los nombres de los hueones siempre. Siempre se me olvidó ser negado. Jaime Badell, el Ñeco, igual a mí me gusta. Sé que el Ñeco yo que lo odiaba. Bueno, a mí el que me gusta es el actor que era el compañero de los psicópatas de Viña. A mí no me gusta ese hueón, el Roberto Faría. No, el Roberto Faría. Sí, ese. No me gusta a mí ese hueón. A mí, sí. Roberto Faría, ese viejo culiado de los ocho. Es el Eterno Kuma, el Roberto Faría. Ah, pero sé que me gusta porque todo el personaje... Ah, ¿el Gaddafi? Sí. Es que se parece a Gaddafi porque lo voy a... No, sí, es que tiene hueón como parecía. Oye, ¿cachai que yo una vez yo subtitulé una película que fue dirigida por ese hueón del Faría? ¿Cachai? Una que se llama Vareta, que creo que nadie la conoce porque ese era, ¿cachai? Y también era como todo súper Kuma, pero es que era como ese Kuma así exagerado. Como tuja, forzado. Es como si yo empezara a hablar Chihuahua. Chihuahua, chihuahua. Como que igual entre muy Kuma que es ahí, igual en algún momento como que es de ese... Uno que habla de lo bien, como se tiene que entender algo. Pero esto es como que eran todas y las recumas y tomando cheles, luego al tanto de payaso. Sí, se termina por aburrir. Yo creo que los buenos actores chilenos no se notan. Tú los reconozcáis de la cara, pero no los decís el nombre. Ah, claro. ¿Tú te acordáis más de los malos? Son más rostros. Es que irí, buscáis el nombre para buscarlo en la guía, lo encontréis el número. ¡Hueón! Sabéis, me pasa caleta con teleseries chilenas, güey. Porque el otro día me pegué la paja. Son todas charchas. ¿En serio? De que hay teleseries muy charchas, pero hay actores muy buenos, güey. En las teleseries charchas. Oye, creo que ese güey es el que sale en las publicidades del metro. Este güey es el que también sale en Fuerzas Especiales. Ya, sí, se lo cacho, sí. El flaco, no sé cuánto. Creo que ese güey es re bueno. O sea, aparte de mí, ¿no? Lo que es bueno, así como... Ya, dejémoslo ahí. ¿Pero qué pasa? El güey es el que sale en la vida de Tompo. Ese mismo, por eso lo vi, me acordé, güey. Puta, nunca lo he visto en una güey, ninguna otra cosa que no sean comerciales, güey. Lo he visto en comerciales. Oye, Batman chileno dice, aguanta críticas, cobre de eso y viejo barbón. Dejen sus preguntas. Todas las preguntas las leen. El Batman chileno, según siempre nos hablan. Sí, siempre me hablan. Oye, Batman, muchas gracias por todo y ojalá que te gusten las películas que te he recomendado. Tipo Luis Dubó, que en Narcos es humilde en Prófugos. Es tremendo, hace un tremendo trabajo también ahí. En Prófugos no, una serie que ya he visto. No puedo criticar. Tampoco he visto Prófugos. A nosotros nos la mandaron, pero no la he visto todavía. Bueno, en verdad, pues, güey, es que la mandaron. Un loco se dio la media paja, güey. Se dio la media paja a mandarlo por WeTransfer. Y ahí están, contando polvo en descargas. Ni siquiera lo he movido ahí. Contando polvo virtual. ¿Ya lo descargaste? Porque WeTransfer... Sí, pero no, si están descargados. Pero están ahí en descarga. ¿Cabro alguna weá freak que haya pasado con sus fans que son tan acerrimosos últimamente? Como sexuales, decís tú. Así como, bueno, un weón se baja los pantalones o no sé. No, en realidad nada. ¿Una weona? ¿Alguna mina? ¿Una mina, güey? No. Oye, ¿por qué dije eso? No, qué machista. Una weona. Ni una meno, mi weá. Ni una meno. ¿Asesino, violador? Hombre. Es que es hombre este culo. Sí, pues, ¿cachai? Es hombre. Están mi gente, ser violador. ¿Quiénes son las que violan a las mujeres? Los hombres. No, yo... O sea, estamos listos. Estamos listos. Si por el hecho de ser hombre cagaste. No digáis que no, cagaste. Dime, nunca he pensado conseguiría violar una mina. Dígui la verdad, güey. Nunca he... Nunca he ido en la micro, mirá ahí a una mina. ¿Sabes que sí, güey, con mi pinta o eso de mierda? Claro, güey, al tiro. Es culo. Sí, pues, güey. Sí, es muy de estereotipo. ¿Qué cual es esa, güey, güey? Sí. Te miran, no, guatón. No, guatón negro. Juegan el libro por la tapa. Es que por eso es que se les dicen las feminazis, güey. Porque como que ellas pueden elegir quién mira. ¿Cachai? Si te mira un güeyón rico, da lo mismo. Si te mira un guatón culiado como este conche de tu madre. Ahí es deprobado. Pero si yo fuera a mí, me miraría, güey. Yo también me pondría... Ahí cambia todo el discurso, ¿no? No, yo afortunadamente... Paso invisible, ¿verdad? Así que no me... Hasta para la gente que me ve en YouTube, así que, oigan... Salud. Si me ven en la calle, no mato a nadie todavía. Salud, no sean... Mordecitos, no mato. No sean tímidos. Menos más, nosotros nos han mandado fotos de nosotros, güey. Una vez me mandaron una foto y yo así con el metro. A mí me pasó algo triste. A mí me pasó algo triste. En YouTube un tipo me empieza a decir... Oye, Guillermo... O viejo barbón. Te vi. Ah, qué buena. Pero ¿por qué no me salvó? No, o sea, que está ahí en tu cosa, güey, media mística. Güey, ¿a dónde me viste? Es un cerro. Güey, yo no subí un cerro desde hace... Estás quemando una guagua a este, güey. Antares. Güey, se confundió con otro barbón medio jipiento. Ya. Fue triste. Las típicas preguntas, güey, ¿por qué le tienen mal a los cabros de críticas QLS? ¿Quién es? ¿Quién no tiene mal? ¿Quién no tiene mal? ¿Quién no tiene mal? ¿Quién no tiene mal? ¿Ustedes le tienen mal a ustedes mismos? Nosotros nos odiamos. Una wea así de siquiera. Oye, esta wea es... Esta wea es... Esa pregunta, Juliá, yo creo que es muy de mierda, güey. O sea, ¿quiénes nos caen mal como de YouTube? A todos, güey. Hasta yo les caigo mal, güey. Oye, igual Liz, güey. Oye, ven. Pero ven para acá, güey. Por favor, acaso. Mira. tenemos un gerente pero es cero mira así da gusto que vergüenza eso deberíamos haber sido nosotros que vergüenza joveníes estamos saliendo del contexto agradecer a la gente que nos está viendo estamos marcando un pic de sintonía gracias pero bueno es coca cero pero sirve también la bala la bala dice saludos para el césar y el esteban es para el césar yo me voy un rato aprende a leer de ser yo no te preocupes vale cuánto vale no vale nada vale mucho para ustedes para mí no ya te cachamos ya se nota que te están escuchando en la casa hola mi amor hola estoy casado aquí esa es la maldición de los canales chicos así como puede leer si te enojáis con la familia no tenéis más like te peleáis con la polola chau like pero puedes ver el lado positivo ya ya está mi papá no me oye papá ponme like ponme like falta el like ya sabéis que like te falta si no ahora sabéis que voy a aprovechar como de confesarme en cierto momento le he tenido envidia mucha por su éxito por qué no envidia terrible envidiosa no si la envidia sana no la envidia sana nomás la envidia sana después la envidia nada envenena todas las cuestiones que ustedes no si cacho para donde va y si cacho es lo que quiere explicar son tan simpáticos fuera de la cuestión que nunca he sentido como para tirarles para ningún lado cierto es que somos muy simpáticos si por eso ahí cagó la simpática y después de un par de copetes quizás hasta lleguen a ser sexy así ha sido nuestra vida películas gringas que les encanta que recomiendan ahora ya la que me encanta los sospechosos de siempre todos lo saben siempre nombro la misma la vida acuática es tipsy zoom así de simple ya nos cagó no tengo pico idea ya se nos puso por el tour nos quería dejar chicos ahí nos cagó nos quería dejar chicos voy a tirar un nombre puta yo tengo varias pero hay una guaya que se llama on the edge que me gusta caleta que es británica siempre me gustaba esa sale ese guay del Cillian Murphy ¿cachai que era el espantapájaro en una de las batman? ah en batman vikin si no me equivoco y también estuvo 28 días en 28 días también sale el Cillian Murphy y tiene una película que es como que se disfraza de una mina espérate ¿sabes qué? esto se lo merece nuestro conductor y que nos invitó gracias jóvenes oye pero para él no era así no lo quiere él no tiene la yumbina oye yo la semana pasada hablaba y dije bueno la semana pasada la que ve porque la semana pasada tomé todos los días ¿en serio? ¿no me culé todos los días? ¿no me culé todos los días? y dijiste no hoy día no tomo ahora no tomo eso es una señal de que estoy trabajando mucho esto es ¿cachai que es? salud chicos salud chiquillos y salud salud para la gente que nos está viendo que se haga uno de este weón le hace a todo y menos él menos él el culiao el no le gustó la película que nadie la conocía una que me esté guardián es de la galaxia y me importa un pico que sea ¿te gustó? nunca la he visto weón es buena a mí me gusta como ciencia ficción me gusta Pacific Rim weón anoche la estaba viendo de nuevo esa weón tiene muchos tintes de tokusatsu tokusatsu ciencia ficción japonesa weón me gusta la galera me cagó me cagó también tiene los dos científicos locos que son amigos carismáticos tiene la pancota que ocurre en las cuestiones el tipo que fuera del equipo que también apoya un poco y la pareja que son amigos pero tienen atraque pero nunca atracan si como que no si yo igual pensaba lo mismo que sea comer bueno darse un ósculo un ósculo un ósculo una cagara no me vengáis con Evangelo ese weón se acostaba con cualquier cosa que tuviese el mismo género que él como el machimaro salud ahora si ahora si yo una vez vi una que se llamaba Pacific Rim Jump ah igual la vi Pacific Aspen lo pueden ver en pornojupo ah chico ya no era acá Nane te dice cabros se han visto Oldboy se han visto Oldboy no la no la no la la coreana yo sé que voy a parecer más chacha de lo común de lo normal pero no la he podido terminar de ver la coreana algo me pasa siempre que no la puedo terminar de ver está curado es lenta es lenta es media larga pero es buena si lo que he visto hasta el momento me cautiva todo lo que he visto encuentro que es mucho mejor que la gringa debe ser el Josh Brolin es horrible el final oye tú que cachai Guillermo Barbón tú que cachai más de película cachai así como como adaptaciones weón de cine por ejemplo esta weá la que cacho esta weá de la chica del dragón tatuado cachai la versión sueca versus la versión gringa cachai algo así que la versión como la copia por decirlo de alguna manera sea superior a la original uy es difícil mira que estoy interesante hoy día no sé no hablo pura weasco ah es complicado porque por ejemplo había una hay una danesa mira que sale que la una danesa hay una danesa que hay una danesa que es bueno conozco la adaptación que es la británica que sale la misma esta weona de la Natalie Portman con el la Natalie Portman sale el Tobey Maguire si no me equivoco y otro loco más y estos locos se van a la guerra se van a Afganistán cachai una wea que se llama Brothers una wea así ah si la cacho pero no la viste es buena weón esa wea es una adaptación también no sé porque siempre una adaptación no sé siempre va a tratar de adaptar como dice el nombre a la realidad de gringa a la realidad gringa o la realidad del estudio por ejemplo una adaptación que se hace ahora es que pena tu vida versión chilena versión mexicana una versión mexicana ahora si lo voy a decir van a haber muchos cambios en tanto de no mames tu vida cabrón no mames tu vida la neta me chingaste la vida oye oye la madre como serás aparte cuando gritas me cagaste la vida con chet como será me estropeaste la vida culera pinche puta pinche puta encima copiando wea a los mexicanos weón porque son mexicanos aquí podría ser es que esa comedia es demasiado como fome poco chistoso por lo menos yo no me río así subestimar al público y hazlo de la mano para el chiste para el remate esa guana es que muy de cuico el humor Julio siempre he tenido la teoría de que Nicolás López su primera película fue promedio rojo fue montada recién saliendo el colegio y esa me gustó esa es una catarsis es que esa película también no es tan de él tampoco también es de Eduardo Beltrán sí pero Eduardo lo adornó el tipo escribió quiero hacer una historia mía cuando era gordito en el colegio y me molestaba claro y quedó terminó en un final feliz y le fue bien ah, ¿sabes qué más? quiero hacer yo gordito weón y yo me cagué la risa con promedio rojo weón yo me cagué la risa con promedio rojo el weón hace catarsis con sus películas pero si en promedio rojo dos muestran cuando se reencuentra con Eduardo Beltrán qué mala esa wea ¿cachai? baja si es muy cuático si ellos estuvieron muy enojados mucho tiempo ¿ah, sí? sí, sí porque uno lo enseñó hasta comer hoyo Eduardo Beltrán Eduardo Beltrán hijo de Eduardo Beltrán bueno es el mejor ejemplo que dicen que la semilla no cae muy lejos del árbol en este caso hubo un huracán y salió como 50 kilómetros más lejos de la wea bueno pero son cosas que pasan sigamos leyendo yo vi Truth Detective hablo de la serie por recomendaciones de los QLS y la wea bacán me dejó terrible de pegado en listo la wea bacán yo me la devoré perdón ¿cuál era que no escuché mucho? yo me la devoré True Detective True Detective yo la vi entera al tiro Stranger Things me la vi en dos días lo que es tener tiempo mucho tiempo es que era muy punenta uno tiene que trabajar uno tiene que hacer cosas y ver las weas de corrido muy muy bacán como trata de la vida cabrón ¿cómo se han sentido ustedes con las entrevistas que han estado en otros lugares? yo quería hacer esta pregunta porque ¿cómo se han sentido después de la última entrevista que tuvimos nosotros en las otras en los otros lugares? ya jajaja pero ¿para qué? pero ¿para qué llorar? para qué llorar puta de repente como que son un poco repetitías weón pero para destacar alguna weón puta cuando fuimos cuando fuimos cuando fuimos a tu antiguo estudio lo pasamos bien weón lo pasamos bien y eso gentileza del manager weón del Ips gentileza del Ips el manager Ips oye son entre ¿tenís manager weón? sí pues ahí está nuestro manager llega tarde este weón es el mejor manejador del mundo nuestro manager bueno en nerdix como dijimos de antes en nerdix lo pasamos la raja es simpático los weones nos cagamos la risa y nos dieron comida tenían tenían ¿cómo se llama? termoto weón tenían termoto si era la fecha como de su chera debería empezar para esa fecha que ha ocurrido para el otro año weón escoge entre fechas importantes para que le salga más barato exacto oye pero buena weón son entre ellas de la entrevista yo lo paso bien ¿en CNN cómo lo pasaron weón? bien también bien weón era como bien así como dinámico sí porque bueno lo único malo que tengo que ir con este weón pero eso fue la parte más finca sí no pero lo pasamos bien fue súper corto pero así dinámico rápido entretenido tú traes la ironía el periodista que le hizo la entrevista en CNN era amigo de mi esposa ¿en serio? en serio después yo le dije ¿y por qué no? y me miró me vio la página web ¿por qué será? te lo vale tirar para arriba oye a todos los que nos están viendo weón vean el viejo vervón le recomendamos vean el viejo vervón es muy buen canal para que se deje llorar no no weón si este weón tiene buenos episodios weón si a mí me han gustado tiene un humor así tiene un humor como bien como medio fellow weón pero yo me he reído bueno si tiene un humor así como en serio pero me he reído y además eres pro este weón es más pro para las películas ¿cachai? tenés pro este loco cacha ha trabajado trabaja en el rubro oye pero yo me acuerdo una vez nosotros íbamos a hacer el capítulo de la weá de Ángel Negro y me acuerdo que pusimos ya una pista y todos abajo pusieron no bueno ese ya le hizo el barbón ya le hizo el viejo llegamos después fue un momento de alegría así que todos los que nos están viendo chiquillos vean el viejo vervón weón oye no de puras chuchas vive y no soy tan tirándome para abajo simplemente estoy aprovechando de reírme un poco señor viejo barbón usted el análisis como lo ha tomado en este tiempo como hay tomado tu propio análisis al hacer video en internet es complicado porque mucha gente dice que le encanta el video el canal pero mucha gente que también lo conozco directamente me dice no que eres muy lento de repente hablas mucho de repente hablas muy rápido de repente te hay mucha información y hasta te enredes la lengua y es verdad yo tengo serios problemas cuando hablo y me enredo puta no igual que nosotros pero nosotros siempre se nos enreda pero como siempre digo este canal lo hago porque me gusta o sea claro la idea es mejorar puta eso es lo bacán que mantenerse así mantenerse pobre en youtube te juro que si me dijeran que nunca vaya a ganar ni un puto peso la esencia la esencia culiana no la tradicionís ni esa wea es bacán si a mi me dicen no vaya a ganar un puto peso con youtube igual lo haría es que para eso tenés pega tengo pega todos los que estamos acá tenemos bueno machimaro no pero nosotros nosotros tres tenemos pega entonces esta wea la hacemos como con ganas oye este es mi pega el wea es más ganoso pero pero cierto salen weas weas así como lindas ¿quién le convivió copete al manager? no y aparte como no tenís la presión de ganar plata claro no tenís como el banco ese igual diciéndote que hay que promocioniste tu cuenta culiapén que este un seguro para ustedes wean esa wea es ético o no porque wean esa wea si lo quería hacer bacán es cosa tuya pero te cachai como funcionan las cosas barbón tú primero dale 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 yo después yo me voy a explayar simple esta cuestión si los weans quieren ganar plata con esto perfecto se tienen que aguantar después de que los tiren mierda en cualquier de las redes sociales porque eso es lo más que le va a pasar nadie va a llegar con un bate de béisbol a la casa después le van a echar la culpa como a Bambán Zamorano por el Transfantiago es verdad wean te acordás que es el culpable que lo hagan si gana en plata perfecto pero que se aguanten que gente común y silvestre le eche mierda si vos si esas las wea a mi a mi o vos que opináis ya dijiste mi opinión ya dijiste y bueno y así pasemos a otro tema eso era todo eso era todo oye venimos a hablar venimos a hablar de cine de cine no ya pues escuchemos esa palabra cuatro letras que después de la otra palabra que empieza con P pico pico culiao oye no yo creo que ya esta wea como de venderse en si que es lo que significa vender todos nos vendemos claro si vos así una pega supongo que estás haciendo una pega de entregar y vos un servicio a cambio de dinero de remuneración obvio ahora yo creo que como que entra el tema del por qué lo asispo o sea a mi por ejemplo si me dijeran mira anda y di que esta cerveza es bacán por tanto yo creo que esa wea no sé si éticamente pero siento que es como más facilista la wea y es más de como yo soy capaz de hacer cualquier wea por dinero es diferente que alguien te contrate y diga así como necesito que hagáis este trabajo por último pero si es lo que yo siento o que si siempre estuviera como en ese ambiente quizás que es lo que podrían perder en el sentido de que ya perfecto el banco te va a dar lucas tú así estas cuestiones pero muy bien yo voy a hablar ahora del logo de Wall Street no no olvides de eso no veis que después parece la red si po además el vives me dijo que les dijera como el caso que pasó con Diana Oloco y sus yogures en la kiria ¿verdad? ¿qué hubo que pasar con ella? bueno cayó en una estafa total se supone que el yogur te servía se supone que el yogur te servía para cagar para el tránsito y te hacía cagar la guata no te hacían hacer caca cuento corto no servía para nada solamente para comerlo y Diana quedó con la misma posición que el transantiago con Zamora y la guana se lavó las manos ay yo no sé no que igual es complicado pero sí igual te prestás para eso igual eres como en parte responsable sí po a eso voy también pues vas a tener que aguantarte nomás las weas no y tenés que aguantarte a los calladitos porque ahí yo creo que es la diferencia por ejemplo con esta wea de los subtítulos que le te wean es que han dicho hola wea penca y todo y de repente yo he respondido así como ya porque te pareció penca y hay weones que dicen así como ay pero para qué te picáis yo no creo que responder algo sea picarte a nosotros cuando se pican con nosotros nos bajan las weas nos borran comentarios creo que esas weas nos sapeamos no quieren que existamos pero coelese a Esparrato coelese a Esparrato claro mientras yo siga editando mientras haya malas películas estos weones van a poder seguir hablando lo que quieran para ti viejo perdones mientras te mi carisma coelese a Esparrato el asunto de las películas malas ¿cómo te lo tomás igual? mala ¿sabes qué? me la puedo tomar de dos maneras me la tomo con muy chistoso divertido no sé el vengador tóxico es una mierda de película pero igual la veo y me divierto o lo gran men o lo gran men pero si nos vamos a las películas que intenta ser artística así toda la wea y sigue los mismos problemas esa wea hay que criticar porque aquí en Chile se intentan hacer malas películas con malas ideas y no se intenta y mejorar por lo menos y haciéndolas pasar por buenas eso mismo por lo menos inténtelo si es una mala película póngale buenas lucas si es una buena película intenten hacerla con corazón es que es como eso el corazón la intención porque esta wea no sé Brad y tú nosotros la otra vez nos habló también el copano así como puta cabrón si nosotros igual le pusimos cariño acá pero dentro de todo pero le habló el copano así como diciéndole puta wea no lo puso lo posteó como en el muro puso así como puta cabrón hace mal así no fue en mala igual lo respeto porque es lo que igual como que quiere aprender igual salió aunque falla en el intento aunque falla en el intento pero es respetable pero wean de eso se trata la crítica que la tomí y aprendáis de tus errores por eso digo que es respetable entonces ya copano por ejemplo antes para nosotros andaba al mismo nivel de vadía ahora está un poquitito más mejor por lo menos tiene autocrítica igual tenía un buen punto decía que este loco mientras hubiesen productores cuando ponían las lucas finalmente ellos eran los que tomaban las grandes decisiones y es verdad pero al mismo tiempo él decía por ejemplo copano decía que él fue productor también asociado de aquí no ha pasado nada hay una película super buena galardonada que cortó muy pocas entradas pero al mismo tiempo dijo así entonces hay que hacer este cine así más comercial como para sobrevivir nosotros no sobrevivimos haciendo películas de la escuela callada que no ha pasado nada fue a mí me gustó y una pena de repente que no tenga esa taquilla siendo que era como basado en un caso super puyado pero sabía además lo que pasa yo me acuerdo en un principio nosotros decíamos me cargan esos curiosos que dicen que los espectadores son más inteligentes pero con el paso del tiempo en realidad los espectadores somos hueonados somos hueones yo no quería admitirlo pero somos todos unas mierdas sobre todo este hueón de naranjo hoy yo soy el rey de los hueones esto no tiene ni pelo caché como es de hueón para que vean para que vean todas las chiquillas en la casa finalmente lo que dicen que sos pelado es mentira mira mira y ahí me quedas harto todavía tengo un claro ahí es que esta hueá me fluye en la idea cuando sale la idea pasan a llevar el pelo este hueá es como Borges pasan esas ideas que fluyen así el cerebro creativo me caga el pelo me estresa nos vemos todos rojitos estamos todos brillosos maquillaje parece que estuviéramos todos copeteados voy hablando maquillaje y yo vendo maquillaje no me voy a montar esto es más hueonado la otra vez yo le dije utiliza utiliza esta plataforma es que sabéis lo que pasa que me van a agarrar para el huevo y yo creo más que mira es que si me agarran si me agarran para el hueveo da lo mismo si me agarran para el huevo da lo mismo porque va a ser así ahora mismo van a empezar con maquillaje consejero la hueá es que también tengo un lado positivo y vos pues hueón también es mi idea oye la opositiva aceptó su sexualidad o sea él prueba el maquillaje en sí mismo oye pero es que a lo que voy yo por ejemplo yo le digo a este hueón el primer hombre heterosexual vendiendo cosméticos no creo que sea y no debe ser el primero el primero único en la historia ahora que es navidad aprovecha porque a fin de cuentas estáis vendiendo una huevo tampoco estáis limosneando me vendí me vendí todo vendido totalmente al sistema como luca por maquillaje y porque uno vendía el maquillaje con una calcomanía que ya cueles y lo entrego yo mismo pero bueno mira para sus pololas justo debe haber de sus hueones vírgenes debe haber alguien que tenga una polola o una mamá que no tenga mucha exigencia todos estos culeos que no tienen ya el culeo sobrado son los que tienen alguna mina que pretendan para sonar más más fino igual le pueden regalar alguna huevista de la tienda de una huevita genuina oye una tienda de jueves de ese tenés maquillaje consiguiste por una caldera mira viste el webstore cabro ya saben el Esteban vende maquillaje cómprenle por favor y el maquillaje todas las quincenas le tengo que prestar plata el culeo me tiene maquillaje importado americano señoritas quieren verse como el de cine mira viste no compren esta huevada no compren esa huevada de ti en ordinaria pero explica a ver explica entonces que tipo de maquillaje trae aprovecha que es lo que pasa el micrófono es tuyo Esteban ahora si era una tarde de verano caliente y Esteban no mira que es lo que pasa yo aquí Esteban vendo vendo cosméticos aquí Esteban vendo cosméticos super baratos yo aquí Esteban vendo Esteban Espinosa ya que me van a buscar en Facebook Esteban Espinosa vendo como trabajo en el aeropuerto hubo un trabajo con muchas mujeres ahí vendo maquillaje porque son mujeres les va a vender maquillaje me compran hasta hombres si hay hombres que hay hombres que usan maquillaje vos crees que el maquillaje lo inventó una mujer el colalín lo inventó una mujer esas calzas apretaditas lo inventó una mujer no un saludo a ese bueno que inventó son todos los Lululemon lo inventó todo un hombre continúa entonces precios rango de precios rango de precios puta nada más nada superior a 4 lucas super barato maquillaje importado americano ahora traje una marca que se llama New York Color no la conoce nadie si Demi Lovato el rostro de New York Color la duran se le cayó el rostro se le cayó el rostro está bien hay gente que traduce películas la doble al chileno yo vendo cométicos casa por casa como la señora de Edward Scissorhands yo soy el que está más cercano al medio audiovisual hablando del medio audiovisual donde está usted más cercano machimaro compra mi maquillaje bien fletazo no 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 para la mami para la mami alguna minita que querés penetrar que era taladriano usted puede ahí comprarse el comentario pero tan machista lo que me llevó a sangrarlo que vergüenza si alguna chica a la que admires a la que admires y suena peor por su belleza lo voy a mierdo bueno ya tengo claro Denis Rosenthal ustedes siempre la ponen para un país arriba Denis Rosenthal yo algún día voy a salir con ella pero no va a ser un comercial de Uber la wea ¿Pení tarjeta Juanif? no invítala al copete porque un guón ya la invitó a comerse un comprero con la Juna F era un comercial de Uber la wea pero bueno también esto es una oye César ¿por qué tienes esta cuestión un hielo? pero parece patilla y un vino no le hagas caso tómate la wea tómate la wea no aquí no ha pasado nada bueno es algo sabroso en el copete claro yo estaba preguntando justo como tú eres productor no pregunté ni una wea hacia el programa de nosotros no yo solamente soy el tercero me voy yendo a mi oye así oye Machimaro ¿qué te parece haber venido al canal? ¿a su programa? sí es pesado estoy culiado me ha parecido muy bien pégale llame el micrófono no ya no soy productor ¿en qué trabajas en televisión? ahora soy camarógrafo y editor de un programa de deporte escolar dejémoslo hasta ahí no más porque tampoco quiero cagar pero quiero mandar un saludo a mis compañeros de trabajo que me ayudaron para estar hoy día acá porque estábamos full pega y me dieron en la lluvia bueno hermano ¿qué opináis de la televisión chilena hoy en día? la actual a comparar a los cimientos actuales a los cimientos de la televisión antes se la jugaban ahora la misma weón agarraron una fórmula repiten 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 compran hasta formatos de afuera y lo copian mal como ridículos la weón la compran hecha catfish se supone que originalmente era una búsqueda para ir a transformar en una weón quiere encontrar a alguien que lo ha visto en 20 años weón ¿por qué todo es copiado copiado tan y copiado mal? es que venden los formatos claro y tienen que adaptarse hay gente en la televisión que piensa más que eso Eduardo Bertrán hacía una puta serie digo vía el lunes y si duraba 4 horas 4 horas hablando con el mismo concio y se detenía aquí la weón los ratings esa weón era la zorra porque traían un weón de afuera trajeron al William el políglota yo me acuerdo del políglota el políglota culiado era entero chanta pero la weón igual tenía un montón de rating ese weón lo encontraron por acá lo encontraron en patronato el turco culiado era muy simple si el weón no sabía ni una puta palabra en checosloaco la gente se reía se reía y la weón la sintonía subía y subía como en ese canal QLS a quien chucha le importa el tamaño del pico del chino río que tenga 21 centímetros feliz hay mucha gente que se están hablando de ese weón de hecho lo averigüé de la manera que no quería se lo dije descubriete los secretos del placer chula de Marcelo Río oye te están llamando viejo hervón contesta porque si no hola Karin mira weón jugado bien ya te vas a revisar el teléfono mira después te lo voy a mostrar el video revisamos los teléfonos para que lo veas ahora estoy de tu polola mira te amo el César le dijo te amo la polola la polola respondió te amo también hoy día ha sido así yo no tengo ni una wea porque te he puesto que tengo hola mamá mira mira la wea que tengo yo lo que veo es puro oye háblame más del maquillaje háblame más del maquillaje por lo menos te hablan a mí nada pues tengo el twitter pasivo tengo el facebook pasivo tengo el mejor compadre una pregunta para los tres cabros que opinan de la película de Jorge Alís y el desarrollo de este de este weón también este weón salió llorando en la tele ustedes lo hicieron llorar en la tele nosotros no eso es toda una medida no el fiscalismo que lloró en el programa CNN se puso a llorar porque todos los weones no están pero si la película es una mierda que le importa el weón como llegó ese weón que se cree Néstor de Tolucci en la vida es bella es una mierda de película ni la he visto ni la he visto ya sé que es una mierda ¿le persiguieron los nazis el weón para Chile no quiero ganar plata me voy a Chile se acabó la historia aquí le vendo las weas a estos imbéciles quiero ganar plata voy a Chile pongo un restaurante cago al personal después hago una película hasta la mamá de Marco tenía más motivos para viajar a Argentina la niña de las flores oye yo estaba viendo la niña de las flores es ángel pero la niña de las flores ahí me sigue de la botota esta wea es el clan infantil weón si yo soy el niño que habla siempre tiene todas las palabras pipiripao.com pipiripao oye yo me encontré con Roberto Nicolín hace muchos años atrás y le dije weón tú manejaste mi vida y está vivo el culiado yo lo vi en el aeropuerto lo embarqué al weón ¿en serio? ¿a dónde iba el culiado? lo metí en un avión weón y que estuvieras en un ataúd y lo metiste allá es jerga del ahora el fantasma a Marcelo también lo he visto oye un saludo para todos los actores culiados que cuando lo veían en el aeropuerto son muy pasados a raja ¿sí? cuéntanos más por favor mira como procedimiento en el aeropuerto cuando la gente se va a meter al avión tienen que exhibir su cédula de identidad ¿cachai? pero los pueblos que son actores famosos no lo hacen ¿no? ¿por qué? ellos creen que yo los conozco los conozco pero me hago el weón así que les exijo igual tienen que mostrar la cédula porque me conocí ¿tú sabés qué me pasó? ¿tú sabés qué? así que no se las pido la weón si no no pasa la weón mierda ¿tú sabés qué me pasó algo a mí? cuando yo estaba trabajando cuando dejé de trabajar el show de gol entre uno de los conductores fue Ariel Levy usted ya lo conozca y trabajé con él mucho tiempo y después de como un año o todas las cuestiones estaba en el centro comercial en Costanera y caminando de repente oye Guillermo me doy vuelta y era el Levy y andaba con su pareja y bueno hola Ariel ¿cómo? otro hombre ¿hombre? ¿qué? otro hombre no era una mujer ya todavía no llegamos a esa época dame por lo menos la satisfacción del ego personal de que el weón él me reconoció y me salvó por lo menos tan mal persona no es ¿sabés qué? yo lo fui a ver a luchar cuando fui de prensa a una weón donde vinieron los jeff ah es cierto y el weón ¿sabés qué? la compra de los vírgenes sí ahí mismo eh virgin central virgin central y vi luchar a este weón y sé que este weón ha agarrado algo súper bueno el odio culiao que le tiene todo el mundo en comunión va a ser un buen rostro de luchadero es el triple H del luchadero así de bueno el culiao el culiao repenca luchando pero bueno agarró una weón yo me acuerdo que estábamos haciendo que agarra el Jorge Alí de repente empezó a hablar de lucha libre la weón ¿qué pasó? es que Jorge Alí no da pa' esto no está arreglado yo les dije que no me preguntaran de esto Jorge Alí dijimos que esto no se podía no dijimos que esto no Jorge Alí no da más de 30 segundos de conversación así es no pues se pone a llorar al tiro para hacer plata se pone a llorar nosotros cuando estábamos porque necesitábamos auspiciadores oye está rico el copete no le di más ese huevón por favor para nosotros oye gracias Alix y Sarancilla para terminar gracias Alix porque se puso con el alguna vez se ponga con algo culiao oye para terminar con el temita de nosotros cuando estábamos preparando el capítulo de tu compadre es que nosotros tenemos esa película pero se ve muy 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 horrenda está muy penca claro se ve muy está grabada el kuma que la fue a grabar no cacho que tenía el enfoque manual prendido entonces cada plano se ve horrible además la película ya es horrible entonces que se ve horrible el tema es que nosotros cuando estábamos preparando esta hueva porque ese capítulo tiene que ser puto un especial de una hora tenés que ver la película completa bueno y estábamos averiguando que onda este culiao este huevón vivió en Argentina vivió en Brasil vivió en Costa Rica el huevón hacía clases de tango el loco era dueño de una tienda antigüedades o sea la cagó muchísimas huevas no muchísimas huevas y llega para acá a decir el orte el pico la pulenta después de vivir tantos años en tantos lados tantas culturas de las cuales pudiste empaparte y eso es lo que podía hacer decir el orte es que sabés que el huevón cacho es que aquí los chilenos no reímos por cualquier estupidez es que yo creo que él es igual de estúpido no pero es que los chilenos no reímos por cualquier estupidez el mejor ejemplo somos nosotros hablando acá y si alguien se rió online son hueones nosotros somos hueones también es culiao pesado pero hueón es un hueón pesimista pero hueón es sincero tiene razón o sea es que ahora estamos puros hueyando te puede reír de lo que sea pero no sé obvio si uno tiene que reírse de cualquier estupidez lo que pasa es que no tiene que sentirse orgulloso de eso yo creo que va por ahí o por último ríete de estupideces pero también ríete de otra pero también será muy de nuestra idiosincrasia el desarrollo culiao repenca que tenemos con la comedia humor la comedia es una mierda en Chile porque la comedia que es aquí mi suegra es guatona y todos se ríen pero hueón si vos veis los gringos culiados andan por ahí lo que pasa es que aquí somos súper críticos de eso somos demasiado críticos con eso aquí voy a ponerme bien crítico y bien viejo barbón así que los dos personas que son fanáticos no pero ya el humor en Chile es una mierda en Argentina que son vecinos de nosotros por lo tanto tenemos más o menos el mismo sentido del humor los hueones tienen el de Luthier el Luthier hace un concierto gratis 200.000 personas se van a dar yo lo fui a ver antes de que falleciera y de verdad hueón era una hueá carcajadas tras carcajadas aquí aquí te necesitamos una mina que lo único que hace es hablar tengo la regla y los hombres son una mierda y se cagan de la risa es una de las promiscuas puede tener el humor actual si un argentino dice los que no somos hueones nos cagamos de la risa exacto bueno Natalia Beldebenito es el caso yo no entiendo como chucha la gente se arregla con hueá a mi me gustó ella a mi me gustó ya salvo cuando empezó con el no maten porque se me moja yo quería darse un mensaje personal aquí tiene que haber humor de todos lados lamentablemente que siempre nivelamos para abajo como que no hay un humor que sea estandarizado para todo el mundo como te digo yo creo que no es ni un lado los gringos también si vos ves el Saturday Night Live por ejemplo son también puro sketch culiados obvio pero tienen opciones por ejemplo pero tienen opciones claro se puede reír también con George Carlin aquí no las tenemos de Phoenix un grupo neozelandés de un dueto que canta canciones en guitarra bueno es como decir nosotros no tenemos un Monty Python no tenemos acá no tenemos un Louis C.K no tenemos un como se llama este buen el canal un Esteban Espinosa no tenemos un Le Luthier así de simple lo peor de todo es que se intentó en los 70 hay un programa que se llama La Vanivela La Vanivela tiene un programa de humor se intentó en los 90 volver a retomarlo y le fue como las pelotas o sea nosotros como dice Batman o la Dark Knight tenemos los humoristas que merecemos no que necesitamos eh mira o será he dicho o será o será que estamos en un proceso de cambio para que la gente empece a un poquito más analítica yo creo que sí mira es que quizás soy muy pragmático en ese sentido o sea perdón soy muy altruista para esa hueá pero yo creo quiero creer que la gente como que igual ya está cachando como que ya no están viendo tanto al dimenaje y toda esa tontería siento como que hay como un cambio como el club de la comedia bueno se fue al club de la comedia llegó una hueá peor llegaron los improvisadores y después llegaron Mina del Poder ¿cómo se llama? Mina del Poder y lo vi el otro día y no me gustó bueno yo vi un capítulo de Rando no no me gustó un capítulo de Mina del Poder y bueno malo malo lo único bueno ahí quitarles el poder yo creo que fue la tencha encima nunca han tenido el poder entonces como que ahí la hueá me chocó me encanta porque esa hueá define Mina del Poder un programa feminista donde hay puras mujeres y el mejor humorista es un hombre vestido de mujer ¿quién era? la tencha la tencha ¿quién es la tencha? o sea dejáis claro que era un personaje es un personaje que salía de radioactiva que estaba en el portal de web y ahí lo conoció y eso es lo peor porque la tencha salió con un personaje que decía cualquier tontera en radio no hay un desarrollo o sea no tenemos no sé antiguamente un mandolino oye mandolino ¿cómo se llama? posta lo mata ¿vos te acordáis? posta lo mata posta lo weón ahí ahí nos metemos en la raja del ludier posta lo mata el ludier para mí es Dios posta lo mata era la zorra Pedro, José alguno lo ha postado posta lo mata esa hueá era muy buena yo era súper pendejo cuando veía posta lo mata lo peor de todo es que el público millennial que teníamos no cachan ni pico de lo que estamos hablando puta youtube posta lo mata youtube podés ver algo esa hueá lo daban en el 4 era un programa de la red comenzó creo que la segunda era de la red cuando ya tenían plata para hacer alguna serie algún programa programa televisado o sea no era como los primeros programas con un concurso no era mostrar rompeportones eso mismo rompeportones weas de otro país pero era weas no rompeportones no llegaban todos los weas pajeándose díganme que no esa hueá de continuidad después de de chilevisión ¿cómo se llamaba la hueá que salía Alfredo Alonso? no la hueá que daban los martes ¿te acordáis? yo me acuerdo que todos mis compañeros pajearon esa hueá de películas eróticas el cine premio me voy a pedir no 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 me voy a pobre no y te acordás que hay un programa del cine premio salía con fuego una teta del pollo del pollo el sótano la plancha no el sótano era la red lunáticos 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 donde ahí programa sí programa no había un striptease sí al final lunáticos terminaba a las cuatro y media de la mañana yo lo veía y era bueno la alternativa juvenil que había era una manera fácil de encontrar porno sin saber en los tiempos que no había intentado y después de las cuatro y media de la mañana daban más music yo no me levantaba pero al colegio se hemos hecho una mierda esta generación hay que actualizarnos es que ahora no hay un programa en la trasnoche donde pongan videos musicales tienen un canal HD alternativo por ejemplo en Chile Edición donde le ponen videos musicales está todo el día Manuel García esa hueá es para dormirse todo el rato está bien al que le guste Manuel García pero Manuel García no Manuel García sirve para culear no aprende a nadie para culear después de culear la dejé de ponir la música no pero para las milenials culear este hueón puso a Manuel García y se lo pusieron básicamente se lo culearon eso hueón la hueá es culear pasó igual igual lo podés contar la cuento como una más de mis ah una más de sus no pero Manuel García es el mejor músico que podés colocar para cerrar cualquier evento la gente se va a ir al tiro es culea pesada música chilena que les guste a mi me gusta Lucibel en serio soy mentira me gusta Lucibel me gusta lo hace falso me gusta lo hace falso me gusta lo hace falso igual cacho canciones así como que lo siga no y de Lucibel igual cacho canciones que lo siga y caché un montón de este disco este otro todo el diseño lo han hecho cagar últimamente y hueón es nuestro Jorge González de nuestra generación a mi me gustan me gustan me gustan los prisioneros pero esa hueá ya más perdejo la música chilena es como un género como que escucháis música chilena la hueá es como escucháis metal no escucho agro escucho música chilena yo conocí miles de minas que hicieron esa hueá bueno si la cagada tú podés estar escuchando no sé a mi me gustan los tetas y me gustan no sé a mi también me gustan los tetas a mi me encantan pero de hecho tengo las mías de hecho no tenés para qué ir tan lejos si tenés que por hacer así tengo de las mías igual todos tetones el club de los tetones le damos un programa el club de los tetones todos los weones con tetas tú podés decir que te gusta el tiro de grasa te podés gustar los tetas todo ese grupo pero se engloba en música chilena música chilena eso lo ocupa como la radio la gente yo he escuchado en realidad he escuchado poca gente que diga así como que escucháis música chilena yo he escuchado mucha gente son muchos muy ahuevanados o sea por ejemplo ahora estoy redescubriendo un poco los chanchos piedras sabés que me gusta también este culeado al pedro piedra ese huevo es muy bueno a mi me gusta pero sabés que no me gusta así como las canciones cachado como unas mezclas que tiene como como de fondo el encuentro bacán hipster culeado la huevada pesada yo me acuerdo una vez que fui una hueá en el parque de las aviaciones y Juan decía bueno cabros caminen porque las bicicletas hacen daño así una hueá como que chucha oye se metió un perro se metió un perro eso es lo que pasa cuando está ahí en vivo no lo voy a subir porque igual se hundió un perro sí un violador un Snoopy se subió llegó acá Snoopy está bonito el perrito se llama Mambo él es el el perro del centro cultural son tres perros Conga Samba y Mambo ya dijiste donde estamos nos van a venir a pegar no pero nadie sabe dónde está el centro cultural de Brasil a mí no porque hay que nacer de cultura cultura mira esa otra cuestión aprovechemos esa cuestión sí weón siento que oye se prendió este culeo antes sí no hablás gracias al Ives porque trajo gracias Ives trajo la perso en botella salud trajo un vaso de personería me gustaría ya que él ha hecho bastantes preguntas no ha hecho ni una weá te fome el culeado está bien pero por lo menos déjole la idea sendo pico o algo lo único que hace es apretar tecla el culeado oye es un buen trabajo pero refiero siento que aquí hay posibilidades de gran desarrollo de cultura tanto en el cine como en la música cómics hay muchos cómics que se están produciendo acá programas de televisión que puta gente mi chima estoy hablando un poco más pero lamentablemente no se las juegan siento es que no tienen apoyo tampoco si weón ni siquiera es tanto el apoyo weón que los weones de repente se dejan se dejan claro como decís tú jugársela o se dejan no sé weón como influenciar por por weones con locas que quieren como ya weón yo te pago por esto esto que creo que que hagáis a mi manera weón en cambio a la manera del creador y con la tecnología o sea nosotros ustedes dos tienen un canal bastante exitoso yo tengo un canal exitosísimo y con una tecnología de punta yo tengo un canal que la gente conoce un par de personas pero con dos pesos hacemos un programa de televisión bueno con una cámara agarrar un canal de televisión agarra una cámara agarra un grupo de actores agarra un guion y con tiempo nosotros hace ratos que queremos ser como un corto por lo menos y la idea siempre ha estado ahí yo cacho que ustedes si ponen convocatoria de actores vengan a hacerlo gratis yo creo que además la gente va ah obviamente va a tener que ser así no pero sabés que yo creo que igual si nosotros por ejemplo dijésemos ya juntemos plata para yo creo que igual le podemos pagar una fondeora yo creo que si yo tengo conocido oye David esto es para ti no es tan necesario la película todo gratis viejo viejo barbón los youtubers estropean el mundo audiovisual hoy en día para nada para nada uy 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 oye vos fumar acá adentro si por supuesto oye pero yo no quiero me opongo me pongo cagaste y vos dijiste que fumarme oye hubo un momento me preguntaron cosas oye déjame responder ¿sabés qué? déjenme responder gracias muchas gracias pero ¿sabés qué? resumiendolo no estropean el audiovisual creo que complementan siento que muchos de los youtubers que como JP 5 minutos el review random el crítico histérico ya pero que tú hablas de estos locos igual dentro de todo no es que sean mal pero no son así como los mainstream no pero no pero ¿sabés qué? dan la voz para un grupo de un segmento de gente ya o sea con todo respeto la gente que ve el viejo barbón es de un no sé tanata para decir lo que le gusta el crítico es así son diferentes segmentos nosotros entre comillas humildemente obviamente somos la voz pública del tipo que no le gusta una película pero ¿sabés qué? se rodea de gente quizás que sí le gusta pero no se atreve a decirlo pero es que igual yo creo que la pregunta va más así como a los youtubers como los hueones no sé estos culiados lo invitaron a los youtubers de oro ¿cachai? creo que se refiere como a eso mira es como la televisión te lo digo yo por experiencia humildemente humildemente te digo no está lleno de programas los programas que duran o son populares o son buenos esos dos puntos pero viste entonces yo creo que podemos llegar a un acuerdo que creo que hay como un cambio creo que la gente está como encachando esta hueá está más crítica quiero esta hueá dice está más crítica y ¿sabes qué creo? porque no estoy diciendo que los youtubers van a cambiar la televisión o no pero es un punto en que la gente se dio cuenta de que cualquier saco de hueá hablando por mí tiene una opinión ¿por qué yo no puedo decir lo mismo? pero si somos un par de hueones con cámara eso mismo son un par de hueones con cámara nosotros lo único que hacemos es dar somos autorizados claro somos de crash dumps somos los muñecos de prueba que le tiran toda la mierda y lo bueno es que nos ven ah ya pues si estos hueones aguantan porque yo no puedo decirlo sí exacto eso mismo hasta cierto punto damos como entre comillas en contexto estoy usando youtubers de una manera bastante abierta incluyéndome a mí damos como la prueba de que cualquier saco de hueá puede hablar y dar su opinión o sea miren a este culiao del estén mírame a mí o miren pero a este hueá mira a esta hueá lo saludan en la calle me conocen en la calle soy un ejemplo oye este hueón vende maquillaje en internet en internet por favor y aún así que te lo pesca y aún así lo que hay que hacer lo que hay que hacer hablando de la mano con la hueá de lo que puede marcar en la televisión Club Media Fest hueón que les pareció que paja no cierto no oye yo no tenía idea yo que no cacho tú cachai César cuánto esas hueá te cobraban entradas como 60 lucas 60 lucas y los pendejos mayores de 15 que son los únicos pendejos menores de 15 que son como los culiados que van tenían que ir con papá y los papás también tienen que pagar obvio oye una aberración hueón cobrar 15 lucas yo no cachaba lo mierda que era pero vi el video que hizo este hueón del review random al respecto que el hueón fue para allá como para cachar nomás porque no es partidario no para nada dijo ya para hablar bien de la hueá voy a ir voy a cachar y sabés que mi respeto loco no sé cómo aguantó estar en esa hueá culiado sin balearse la corneta un par de veces puta fue hasta mi compadre quizás me estoy equivando fue hasta este hueón del charlie labs invitado charlie labs es un 7 hueón tremendo personaje a mi me encanta que le esté yendo muy bien ahora está trabajando con la de cedín hay un buen caso de que puede aprovechar es que ese loco es más simpático donde podía aprovechar una marca para hacer la misma hueá en tu propia línea no hablar de hueás de banco tal vez un buen ejemplo es un hueón que va a esa línea tecnológica encontró pegar lo mismo no es un culiado que se está vendiendo o sea por ejemplo bardock a mi me cae como las pelotas pero bueno hablar de videojuego ¿qué hace? vende tecnología no podemos criticarlo más allá de que quizás no sé por la placa madre pero ya hablo de juego porque a mi me mandaron una hueá que el culiado como que sabía cazar a una hueá se casó exactamente se casó y eso es importante en realidad no tiene nada importante lo que pasa es que mucha gente lo toma como un hecho quieren saber de la vida del tipo que aconteció el año y toda la hueá yo a mi me cae como las hueás oiga yo me casé y no por eso voy a hacer un puto video pero ahora igual lo estáis diciendo pues culiado y esto se está grabando o sea es un video estoy feliz estoy feliz mi amor te amo llevamos no sé desde mayo ah hueón se te olvidó se te olvidó están a sacar el guillermo ha hablado todo el rato de su señora hueón está está bien está bien está bien está bien mira te van a esperar bien en la casa no yo estoy feliz con él te voy a tocar amigo eh ya eh puta no salió 60 lucas el pasaje el entrada de esa hueá 60 lucas hueón qué vergüenza nosotros encima las hueás que hacemos nosotros tenéis que llevar hacemos juntas las juntas más ordinarias que hacemos y juntamos lucas dos lucas hueón no pero piénsalo 60 lucas si usted fue al ¿cómo se llama el programa ese evento? Club Media Fest Club Media Fest esa hueá si fue al Club Media Fest piénsalo de esta manera por 60 lucas se puede haber contratado una prostituta de lujo para perder la virginia claro no pero fuera hueón sí no las de lujo valen más cara pero con 60 tenía algo bueno mira gracias por tu consejo gracias oye es que lo que me envían los en realidad fueron 120 lucas si porque tenía tú decías que los mayores los mayores de 15 hasta 15 hasta 15 los menores de que convencieron a su papá hasta los 15 tenían que ir con tu papá y los hueones que ven Random Fernanfloo esas hueás son medio de 15 qué basura hueón 60 lucas con este voy a usar perdona ¿puedo usar malas palabras? sí por supuesto acá los culiados se gastaron 120 lucas para ver a youtube que podían verlo perfectamente una semana después online y no usar esa plata para comprarse la consola de moda exacto un juguete de moda figurita o donarle la plata a la puta teletor y sentirse mejor persona es que se hacen lucas demasiado demasiado por último cobra 3, 4 lucas es que yo no cachaba porque yo lo vi bueno de verdad hubieron unos hueones con un computador en el escenario pues culiado te imaginas y nosotros cobrando cobrando ¿sabes como yo me gustaría hacer una hueá que fuese como una clínica no me importa pero cuenta como una clínica de gente hablando de la hueá me quiere competir oye no le dismanse culiado ¿están a pegar en la casa? no no pero está hablando puras cosas lindias así que no va a ser bien recibido de casa no pero lo hablaba a mí me gustaría que alguien algún productor tomara esta hueá y lo hiciera gratuito con una hueá se pusiera con las lucas le pagara a la gente para que la gente hablara de la experiencia para que más personas se animen a hacer esta hueá o por último cobra pero ya dos lucas claro que no sea lo la palusa ¿cuánto sale? 60 lucas era como lo la palusa más basura cobren 20 lucas cobren 30 lucas pero que sea un material de calidad también por un gusto nosotros estábamos hablando desde las 8 de la noche de las 8 de la tarde material que jamás vamos a hablar en nuestro canal si bueno no no digamos que lo cobren ¿dónde están mis 60 lucas? oye macho maro ¿cuánto era lo que iba? ¿no iba a pagar este bus? oye si hubiera preguntado ¿cuánto era lo que iba a dar? 4 lucas y medio no hay comida no hay prostituta no hay droga no no droga no olvídate no hay droga chao mi amigo no somos no somos pero hay cariño hay amor hay amor hay amor y hay alta carne es más importante estamos aquí agárrenme los pechos ya se pusieron maricones tomaron un poquito y ya estamos yo yo ya como el tercero yo estoy bien contento oye cambia la música machimaro tenía una hueá como a casa de cualquier rato lo que pasa es que la música culiada en la cortina está envasada mal pues mal pues tenemos que superar eso en la cortina viejo puta que crítico que te iba a decir hueón estoy muy contento ¿quién me está preguntando? oye ¿cuánta gente nos está viendo? ¿cuánta gente nos está viendo? nos está viendo alrededor les voy a mandar inmediatamente la estadística el cómputo el cómputo tenemos 103 personas que nos han ganado otra pajera de mierda 27.000 culiados metidos ahí más gente que me está bien más gente a ver vamos a aprovechar de promocionarme porque si no quien me promociona los QLS son 18.000 son 27.000 ¿cómo es eso? los viejos barbones son 670 son 684 así que escríbanlo y yo les respondo los 684 me parece oye este es el momento el celular hay que sacar el celular el amigo de Proyecto Fundal me dice ¿a dónde salió la cifra? es que nosotros no la vemos por interno ustedes no la ven pero aquí abajo ve una gráfica ¿cuántos ciento y algo? ve un gráfico mira ahora que empezó ahora que empezó a hablar yo se está disparando ahí se disparó se disparó oye ¿qué pasa con la gente de QIRY? ¿dónde está? ¿tú esta gente de QIRY? los viejos barbones los viejos barbones bueno si Justin Bieber tiene sus videos oye mira mira me están comentando sobre los cosméticos mira vamos a ver comer carne esta semana yo les voy a comentar ¿qué pasa? a ver dice ah se me perdió no nadie quiere acá dice hueón cállate ya la constanza la conocemos por constanza el twitter arroba constanza con doble n y z dice hueón nyc si tienen labiales más de esa marca es la única marca que vende ya cayó platita de hecho con la constanza la otra vez dijimos que la debemos ver en el aeropuerto hueón para sacar una foto pero no podemos me iba a traer un libro la hueón y nunca lo trajo oye dicen que el hombre vestido de uniforme atrae malas mujeres mira aquí hay una pregunta super dice choro axel ¿por qué le tienen mal a los pencas de random? porque son fome son fome ¿cuál de random perdona? dan los mismos son unos hueones oye me preguntan si tenemos caja de comentarios hueón si en el chat de hobbyfeme.cl pueden dejar sus comentarios más que caernos mal encuentro que esos hueones tienen como el ego muy a la mierda loco la otra vez estuvimos viendo hacen como unos sketch así un video con 20 sketch y todo chau chau oye el seba pregunta pregúntale al esteban ¿por qué le dicen nora? ¿lora? es nuestro primo es nuestro primo oye esta historia es mejor no mira cuando chico hueón yo mi madre mi madre me cometió el pequeño gran error de hacerme partícipe de los testigos de jehová tengo una alegría en el alma tengo una alegría en el alma y esos hueones me iban a hacer clase a la casa una vieja que se llamaba nora si la señora nora me está viendo por ahí ya cachó que hizo mal la dea o me fui sobre el lado demoníaco si hueón y me enseñaban me enseñaban hueás de testigos de jehová la biblia y yo hueón y yo teniendo como 7 años no tenía pico idea que era pico hablaban también de eso y la señora le faltaba o sea no era la masturbación es un nada no se puede pero no hace mal la cosa es que la señora se llamaba nora el hueón que está hablando debe ser mi primo es nuestro primo nosotros tenemos más primos que la cresta mi mamá tiene nueve hermanas en realidad tiene como 18 mil primos y una de esas mamás es la mamá de este hueón en realidad lo que tenís son 18 mil primos que te has suscrito tu tenemos más primos que la chucha oye la constanza dice gracias por leer el twitter hueón pero es que sabes que en esa edad más gente ¿dónde está toda la gente? no están trabajando en las 9 y media de la noche como la gente que se llamaba su nick en constanza constanza arroba constanza con doble n y z me empezó a seguir 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 muchas gracias cualquier hueón se chaqueó la cosa a la luna de taladro ella es súper simpática a ver la foto a ver la foto mírame encima es linda es linda es linda es muy simpática el amigo Iván Andrade pregunta no, no, no lo conocemos no queremos escuchar a esa hueá no, salta al agua no, no, no no, léelo no, al agua si yo mando el canal pregunta sobre M y L ¿cuándo van a ser la hueá? nunca ya sabe ¿para qué pregunta hueá? ya sabe a los 100.000 suscritos oye hay un hueón que siempre nos pide que hagamos mitos y leyendas y no lo vamos a hacer a los 100.000 viste el viejo Barbón lo hizo yo hice vayan a verla hice mi lista de 5 películas para hacer juegos de mesa mira solamente para conseguir hacer mitos y leyendas ese lo vi ese lo vi si me tiró lo vi, ese lo vi ese me acuerdo ya, ¿y cuál era el otro? era mito y leyenda era adivina quién leyenda y mitos no, esta hueá de no, no era adivina quién era algo parecido Pokémon no, 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 no Magic era mito y leyendas ya eh batalla naval ya, sí me acuerdo sí, me acuerdo eso era Clu la hueá del asesinato y no me acuerdo del quinto viste si me acuerdo, viste ni te acordáis pero vos preguntaban los tres cabros qué película de Vadilla les gusta más de las mierdas que ha hecho Sebastián Vadilla Maldito Amor en la mambina ninguna no me interesa verlas así de simple yo no he hecho yo no he hablado ninguna de esas películas porque no me interesa verlas así de simplificado tenés que verlas vos Maldito Amor la manta entera mentira se era el hueón el Iván Andrae y como como lo tengo Iván Andrae hoy un saludo para Iván también me dice te amo yo también te amo un saludo fraternal y lo tiene como M y L yo lo tengo igual yo lo tengo igual me estoy leyendo si no se ve si puedo ponerlo cerca a la cámara ahí así pero se le va a ir el número ahí está mira ahí está que se vea el número rájelo ahí tenés tu minuto de fama ay niñito tiene que hablar por whatsapp ya ya voy a guardar esa cagada quiere que lo invitemos a tomar no weís la última vez que lo invitamos a tomar se quedó como tres días no había como echarlo parecía mina fea oye cabrón agradecer en serio que hayan estado en el programa del día de hoy nos quedan 15 minutos de programa nada que nos quedan 15 minutos a mí nadie me dijo esta güey antes de venir ahí me dijeron que hasta las 10 viejos y que yo antes de las 10 no me voy a ir tampoco puedo llegar te puedo llegar antes el IFS te amo también dice el no es la mañana mañana y permiso para esa hora así que puedo estar toda la noche güey démosle en qué se han transformado los hombres que piden permiso al trabajo cuando los hombres se comenzaron a convertir en estos perdedores que hay ahora pidiendo permiso no mi señor sabe que yo pidiendo permiso no yo llego a mi casa juego juegos que les gusten a ustedes que estén ahora y hoy en día jugando que estén disfrutando el juego así como consola sí la gran capital el estén está jugando con santiago el cual está cuando ponga y jugando a los grandes yo juego Pokémon GO porque tengo en mi casa tengo una Poképarada entonces me llegan todos los Pokémon así es re simple obvio estoy encima de la cama yo juego muy poco estaba jugando The Last of Us pero nunca lo he terminado estaba jugando Dead Space el 3 tampoco lo he terminado porque no soy gamer así como que juego me entretienes antes uno jugaba a video ahora se llaman gamer es que los gamers los que los terminan y son más fanáticos no pero yo vos eres gamer oye este es cuando el Bloodborne me sacan la gamer y youtuber gamer y youtuber oye pero esa hueá la cara esa hueá la moda esa hueá la cara esa hueá la moda esa hueá la moda esa hueá la moda están etiquetando para que la hueá no se vea como un hobby culiado no es nada más que un hobby simple y además que necesitan identificarse hobby culiado me aporto ser chicos juegas videojuegos no es nada no es nada no le ganas la vida con esa hueá Francis Vargas pregunta ¿qué piensan de la sede Rick and Morty? oh yo la veo buena 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 yo he visto dos capítulos buena buena esa hueá esa hueá me la recomendaron a mi igual y un día como que estaba aburrido dije ah voy a ver esta hueá de lo poco bueno que era en Netflix yo la vi pensando que era la típica cuestión como no sé por hora de aventura pero cuando el protagonista tiene sexo con un rock y tiene una guagua bueno hay claro que la cosa no es importante no bueno a mi me gusta cuando ven las teles interdimensional es para cagarse en la risa ese hueá que tiene el programa del espacio personal que no molesten su espacio personal es una maravilla sabes que me gusta caleta porque agarran todo bueno yo ah también la vi yo rayo la papa con los viajeros en el tiempo y agarran toda esta hueá de Doctor Who de no sé hueón esa hueá me encanta y el humor negro no que no es como dice tú decían hueón dice que se trata de esto se trata de esto que bacán y dije que bacán préstalo y de repente lo pongo y dije estas hueá son monos nunca me dijiste que son monos pero yo admito yo tengo como ese prejuicio como que se ha animado pero claro a mi me pasa mucho bueno yo decía en los 90 teníamos conceptos muy ochanteros en nuestros 90 y en la actual en la actualidad tenemos conceptos bacanes hueón a mi me encanta Gamble me gusta mucho Steve Universe que son hueón nunca he visto esa hueón muy de cabros chicos pero hueón te hablan exactamente de homosexualidad en un mono ni siquiera homosexualidad es como entender de que las relaciones pueden ser cualquier tipo claro cuando hay amor claro eso ante todo y es una hueá un mensaje súper lindo ¿cachai? tú sabés que y conces voy a quizás que me caiga con un video hace mucho tiempo yo intenté retomar los comisarios estrellas una serie de los 90 ya de ciencia ficción con comisarios intergalácticos que yo recuerdo con alta nostalgia lo volví a ver completo bueno es una verdadera mierda era un palo como dicen los españoles oye yo me acuerdo nosotros tenemos hartos amigos que son gays para la gente que dice que somos homofóbicos una vez estábamos carreteando y estaban hablando precisamente de anime y estaban hablando de Sailor Moon estaban rayando la papa con Sailor Moon Sailor Moon entonces estaban en estas conversas yo me acuerdo que dije yo para tratar de poder conversar alguna hueá me metiste Sailor Moon si yo igual la he visto pero puta vi hasta Sailor Galaxy no más igual me dijo la viste entera pues colita le salió tan buena que me recuerda cuando joven cuando existía Japan y Mecho en la tienda en un portal Lion como se llama Juizma Juizma yo trabajé en Juizma donde compramos los paraguayos yo trabajé en Juizma ese hueá de los juguetes Juizma o los juegos esa hueá era de los videojuegos eran videojuegos paraguayos que compraron en Ciudad del Este y los traían para acá si yo compré el Tony Hawk 2 paraguayos en esa hueá Ciudad del Este no es Uruguay yo estaba conversando pero que le dicen paraguayos que sean Uruguay no yo trabajé cuando fui a Japan Animation conocía al vendedor y conocía al Salfate en esa época y el loco me empieza a comentar que un día llegó un tipo bastante delicadito para decirlo de alguna manera preguntando por el soundtrack del CD de Sailor Moon en una época en que los CDs eran carísimos incluso eran pirateados y le preguntaron ¿para qué lo necesitáis? no es que yo me he visto con traje de Sailor Moon y le voy a hacer un show así en la discoteca en Valparaíso la mierda ahora ese tipo sería feliz no será la discoteca que se quemó ese hueá ganaba un palo andaba con esa vara la vara lunar chispita en Orlando y para no decir que puta huevo se lo pitearon y para no decir que andaba de mini no fumo pero a mí hay una hueá que me encanta desde aquella época ese romanticismo yo me acuerdo que iba al vio a comprar mi OST de Samurai X y hueá en el cassette era la raja yo tuve yo voy a comprar mi juego de Super Nintendo yo Simo el fútbol brasileiro 96 fútbol brasileiro 96 su época de ñoña terminé con una colección de 80 90 VHS de películas en la casa ejemplo yo ahora recién que tengo plata o que tenía plata hace unos meses atrás me dediqué a comprar VHS muchos VHS nuevos pero porque igual salen 200 pesos 300 pesos porque están hechos mierda y también aprender de esta restauración es una hueá muy cuática es muy bacán el VHS así que se ve como con con ruido como le llaman así como un ruido en la imagen el His se llama el His mira ahí tenés audiovisual otra vez His esa hueá es muy bacán como se ve no yo creo que la nostalgia se juega es la nostalgia yo feliz si me pasaran todas las películas o series que me gustan en los 80 en HD alta definición en DVD ahora hay una hueá muy bacana demasiado bacana si vos pero que el problema es que la nostalgia vende pero no es buena lo que pasa si la nostalgia no será buena yo lo puedo entender pero bueno la nostalgia es algo super bacán a mi me gusta es una hueá que se puede vender ejemplo es decir es tanto Resident Evil ahora el nuevo que se viene viene con un VHS donde lo podéis ver en el juego tiene un VHS y toda la hueá en el demo que pueden jugar obviamente Capcom va a empezar a vender VHS claro ahí tenía un caso que agarran todo este factor de nostalgia que te pueden vender hasta una hueá en 200 lucas y te la van a vender obvio si a la gente le encanta la nostalgia vende pero cuando viene la nostalgia se dan cuenta de que en realidad las películas o algunas series que tú recordás y con harta nostalgia estoy repitiendo mucho la palabra no son tan buenas o sea me gustaban a ti me gustaban a mi caleta los Thundercats y me acuerdo que después los viejos son casi ordinarios amorfos de repente es mejor guardar y conste en opinión recordar de forma bonita y no volver a ver como eran lo volví a ver de repente te decepcionan como los Thundercats oye aquí Cristiano Bando le dicen cabros critiquen los comerciales de la tele son una mierda punto se acabó se acabó el episodio no veamos no casi no veo yo no veo de repente va a sentir de persona veo las noticias no yo veo las noticias y los comerciales a mi me gusta mucho ver la tele pero lo veo por una guay ejercicio o sea así ejercicio ese es el ejercicio que así ese es el único ejercicio que hago apretar el control remoto oye chicos caminar también se puede decir ejercicio no no déjame obesidad morirá tranquilo afuera de Facebook hay un mundo hay un mundo afuera ¿sabes qué? hay esas weas que son como gente son Facebook que caminan ¿quién fue que preguntó eso? son como perfiles de Facebook pero en la calle ¿quién lo preguntó? te digo inmediatamente Cristiano Bando Cristiano Bando Cristiano bueno tú puedes tomarlo de una manera yo recuerdo los comerciales de los 80 porque siempre había como una historia una crisis y un desenlace lamentablemente ahora las comerciales son básicamente vivos un mundo de drogas todo el mundo es feliz contento o sea aquí lo único que hacen es que mágicamente sus problemas son las redes si tuvo un comercial de un banco oye pero y los comerciales ahora son videos de YouTube los weas de walkie-talkie son comerciales hay gente que pincha para ver un comercial no a sabiendas muchas veces no entendiendo el clickbait culiado que tienen no entendiendo lo que es no pero los comerciales en televisión son de una de una línea comercial de una línea no no obviamente es comercial pero me refiero a una línea bastante comercial comercial es el equivalente a Full House donde no hay mayor problema que se me perdieron los zapatos claro la wea super y risas jajajaja y ahora sale Fuller House vamos oye agradecer a todos los auditores que nos están escuchando el día de hoy yo quería finalizar con este wea yo se los pregunté antes pero quiero preguntárselo de nuevo cabrón que tal que tal se toma en el asunto vuelvo a repetir para los auditores que están escuchando el asunto de la crítica de sus subtítulos con el amigo de Nano con esta película que se viene yo como te digo yo a mí yo entiendo que hay gente que no le guste porque esta wea es una wea que es nueva nunca se ha hecho antes entonces va a haber personas que no las va a aparecer por el motivo que sea antes estaba hablando yo con una chiquilla que decía que no que básicamente como que pudre el lenguaje como que si la finalidad del cine fuese entretener pues esa wea yo creo que parte más en la casa y en los padres pero dicho eso como digo a mí no me molesta que digan que ya les pareció mal el trailer y todas las weas pero el tema es que están con weas esto está mal traducido cuando no lo es cuando dicen cosas que no son weas que en trasfondos como que debería educar me empieza a arder un poco el potito cuando salen con ese tipo weas es eso pero la película es la película pues es que tus subtítulos no educan el apoyo el apoyo el apoyo que tuvieron del profe campuzano no es verdad porque el campuzano no el profe campuzano un tipo chucheta pero está bien weón hacía falta una wea así porque la gente el vulgo el común y corriente no no entiende weón no entiende no entiende inglés y las películas traducidas dobladas del inglés se pierde se pierde el humor yo cuando he visto yo cuando me he puesto como esa wea que decir de repente psicopatía hay como los weones que critican estas weas por lo general son gente que si entiende inglés entonces yo creo que con esto tú les quitáis como es es no vismo a los weones los weones van al cine por ejemplo y hay una talla que en el subtítulo nosotros vimos fiestas de salchichas con el subtítulo weón what the fuck era santa cachucha así de pico entonces que es lo que pasa que la persona que va a ver esta wea que sabe inglés después se quebra con los amigos y dice oye esa parte donde dijo what the fuck no es santa cachucha y ahora le estamos quitando eso entonces yo creo esto lo digo ahora tiene un buen sentido según yo pero yo creo que es como eso se sienten amenazados que eso solía ser como un punto a favor para ellos conste estoy defendiendo oposición creo que la gente está acostumbrada principalmente a tomar palabras o insultos de manera con el subtítulo hasta de cierta manera está acostumbrado entonces le ponía otra manera y automáticamente como que se le rompe el esquema rompe el esquema claro además había unos buenos que decían como no no está la frase literal cuando son subtítulos tienen que alcanzar a leer igual nosotros teníamos una frase eterna no puede ser mira el mejor ejemplo es cuando por ejemplo te acordáis de los simpson las temporadas que eran buenas con las voces originales ellos mismos decían muchas de las frases que ellos dicen en inglés los simpson no las podemos traducir así que nosotros vamos a entre comillas sustituirla con frases comunes ganapero asqueroso nunca la dijeron nunca lo dijeron oye la intro de la chica super poderosa azúcar flores muchos colores esa hueá en inglés es otra hueá sugar spice everything nice que sería como azúcar especies y todo muy lindo ojalá no pega ojalá que entonces después dicen oye no lo tradujeron literal obvio que no a mi lo que me gustaría como yo te he dicho hartas veces como las mismas canciones o será que es un público culiado también que es muy es muy fifí es muy público es ahí lo que pasa yo creo además que nosotros acá en Chile como que tenemos no sé si una vergüenza o algo pasa como que todo el mundo habla así culiado como que renegamos de ser chilenos tratan hasta de maraca la mamá pero después lo vi en un subtítulo y de repente como que está mal la gente le gusta había gente diciendo como nos van a mirar raro afuera vas a ser solo acá en Chile y además la película es garabatera es una comedia ¿qué pasa también con este? yo hablaba con yo hablaba con Claudio Claudio la wea institucional que trabaja en Dean que es actor de boblaje y me decía esta wea es la raja hermano y él siendo actor de boblaje imagínate esa serie esa película doblada al chileno fiestas al chicha por ejemplo que esa wea le fue re bien en todos lados nadie lo pescó nadie lo pescó por lo mismo porque tenía un what the fuck y esa santa cachucha no la gente que no entiende se aburre pero el punto ese cuando dicen what the fuck tú puedes decir concha tu madre exacto pero que al parecer es bueno que no le gusta esa wea que es muy roto pero si por ejemplo la salchicha dijera hell tú puedes decir demonios pero aquí lamentablemente no se usa esa palabra no se usa demonios también hay una reivindicación de la palabra chilena del chileno mira a mi la wea que más me causa es la wea que más me causa gracia por ejemplo el capítulo este de casado con hijos todos decían luego en los comentarios hay los mismos pocos weones que le tiran mierda a los subtítulos decían weones este culial le echo palatura los gringos creen que todos los gringos mejor y ahora que estamos tratando de ser una wea que como realce a los chilenos esta puta también es mala la wea entonces pero como digo igual son los menos wean yo entiendo que haya gente que no le gusta está bien a mi lo que me molesta es cuando salen con esas weas como que creen que como que nosotros trabajimos esta wea con el Harry con el Cristóbal como que estuvimos así noches culiadas enteras viendo la wea mil veces haciendo calzarlo y llegamos y dijimos ahí está gracias y nadie lo revisó nadie dijo esto no no vieron el esfuerzo real que tuvieron no mira si independiente del esfuerzo yo digo que hay gente después en Fox que también vio la wea nos hicieron nos pidieron cambios entonces no es algo que yo llegué y dije toma aquí está aquí está perfecto me permití un segundo y como llegaron allá weones es decir como llegó Fox a ustedes weones ya lo que pasa es que yo soy re amigo del Harry porque trabaja para nano entonces estos weones hicieron primero un subtítulo hace meses hicieron como un subtítulo de una película no recuerdo como se llama y todos decían caché aquí tenía otra vuelta de chaqueta todos decían que bacán el subtítulo así me encantaría ir a verla y mucha gente fue al cine pensando que así iba a ser cuando no lo estuvo mucha gente se desocionó entonces estos weones de Fox dijeron nada podríamos entonces hacer los subtítulos chilenos y yo trabajo de traductor y de intérprete profesional pues hay weones que dicen así como weón leí una wea como porque cachá inglés no significa que soy traductor weón si trabajo en esa wea o sea si yo cuando te conocí tú estabas haciendo traducción en un y yo he subtitulado películas también antes entonces no es una wea como el pituto bueno estamos hablando de alguien que tiene carrera lo que pasa es que no lo ha promocionado no es que claro es que me ven que yo hablo así y dicen ah ¿quién es este culiado? no y si me permitió un segundo yo mira te he permitido muchos segundos ya ¿quién es este culiado? ¿quién es este culiado? resumiendo para que hagámoslo un poquito más corto cuando tú haces un proyecto y te la dices el visto bueno y tú lo presentas al jefe normalmente nunca sales a la primera no nunca te dan una lista enorme pasa varios filtros que se yo que falla y tú volví a arreglarlo y lo volví a enviar y en una segunda hasta una tercera vez que tienen que arreglarlo si po nosotros hicimos nosotros hicimos hasta focus group iban a ir estos guanes del gof no fueron tampoco o sea hasta lo mostramos con peli con gente que lo vi el tema es que esta gente lamentablemente por como es el subtítulo y como se ve en chileno a lo mejor piensan como que no hay y porque chucha nosotros tenemos que aceptar subtítulos mexicanizados españoles españoles así españolete yo disfruto caleta porque tenemos que aceptar eso y nosotros y contentos y nadie los critican no no he visto mucha gente así diciendo porque tienen subtítulos cuares es un asunto muy de chileno que es lo que pasa y ahora que hay subtítulos chilenos super locales super familiares es un asunto o sea me refiero familiares para nosotros claro el IBE me dice es un asunto de costumbres de subtítulos neutros pero realmente te lo digo como fanático del doblaje chileno sobre todo de los actores de doblaje hueón nos mamamos Detective Conan totalmente mexicanizado hueón hueón incluso hueón argentina los bolsetas los sims los zodiacos Gogoro Moury se llamaba Carlos Guzmán como te digo y ahora que se toma y se dobla Detective Conan chilenos con todo normal sin ningún pronóstico hueón todo el mundo lo critica incluso películas dobladas puede que me esté equivocando películas dobladas como el español argentino así super che ¿te acordás de esta hueá de Soldado Universal la 1 la 1 era super che hueón super che la hueá el problema y conté me estoy yendo al extremo estamos por ejemplo hay una serie una telenovela que se llama La Esperanza que era como mexicana no no era argentina pero la están traduciendo con voces chilenas y pregunto ¿por qué? o sea la película la serie si es entendible igual así una cosa que si yo me aculeado ese acento valga con neta pero yo lo comprendo en cierto modo ¿sabes por qué? bueno no es por defender el gremio que me encanta y que va a ser mi futuro gremio yo considero que los actores de dobleje necesitan esa pega por ejemplo todas estas turcas han sido totalmente favorecidas por los actores de dobleje chileno lo único sí que son demasiado empaquetados eso es para una hueá larga sí claro una hueá totalmente neutra no podría ser chileno pero un poquito menos empaquetado quizás claramente como para criticarlo puta cabrón a fin de cuentas somos críticos obvio críticos pero no críticos pero cuelés pero no tenemos la última palabra eso es lo que cada uno puede dar su propia opinión eso es lo bacán de esta plataforma sobre todo de estos capítulos donde la gente pueda conocer un poquito más de ustedes cabrón yo agradezco que hayan venido el día de hoy agradecidos por la invitación a algunos compadres y desde ya dejo invitados a César para que venga conmigo hagamos una hueá más regular compadre a futuro escuadrón de fans siempre abierto para ustedes totalmente y sobre todo para nuestros amigos cabros últimamente para la gente que no los conozca donde podemos conocer sus canales aprovechen en youtube críticas en youtube en youtube en youtube críticas como nos llamamos ahora el hueón perdió no a mí me pueden buscar por un viejo barbón lo van a encontrar perfectamente o si quieren algo más tradicional guillermo yungue que es mi nombre guillermo yungue un viejo barbón un viejo barbón bueno yo lo recomiendo de verdad es uno un loco yo se lo dije de antes hace un contenido muy bueno bueno de verdad tienen que puro verlo muchísimas gracias a mí me gusta me gusta un viejo barbón me gusta el canal a mí me gusta más críticas para hacer este frase no a mí me gusta críticas para hacer lo contrario para no seguir la masa para que esa masa vaya pero encuentro más sexy el viejo barbón oye cabros se nos acaba el programa del día de hoy agradecer toda la sintonía que tuvimos el día de hoy acabamos de pasar al rango de sintonía eso en Joddy FM para nosotros es increíble si estás recién conociendo esta página y este canal de bueno esta emisora no te olvides de darle me gusta a Joddy FM hacia el toque y aprovechar démosle me gusta que estamos ya lo dice así que solamente voy a hacer aprovechar que Joddy FM siempre va a tener entrevistas todos los días lunes a las 20 horas tenemos invitados de la plataforma de internet y sobre todo de youtube este próximo capítulo tenemos artes y letras tenemos dibujos tutoriales y muchísimas más personas para que vayan a conocerlo ahí y para que le den me gusta si estás viendo este video y si estás viendo este video en mi canal de youtube no olvides de suscribirse te agradezco mucho suscríanse el loco tiene talento sabe preguntar gracias lo que más tengo es diabetes pero ya vete también oye gracias al Machimaro por habernos invitado nuevamente muchísimas gracias se acordó de nosotros y aquí estamos yo juro que nunca pensé que me iban a invitar a hacer un programa por lo que yo he hecho oye y felicitaciones también por la nueva por la nueva radio la nueva casa de Machimaro la nueva casa y que sigáis que sigáis todavía mucho rato mucho rato esperemos que siga así porque me costó un hígado totalmente bueno bueno en serio tuve que vender hasta mi culo te costó un corcheteo de estómago si no ha resultado un poco también pero está bien se le salen los corchetes revientan ya le sacó un ojo a alguien con esos corchetes un saludo a toda la gente que nos escuchó muchas gracias por ver este capítulo y este este último capítulo bueno este segundo capítulo se lo dedicamos a los youtubers de Chile si a la gente que quiere hacer contenido original a la gente que quiere hacer contenido original mira que bonito así de simple tenemos gente conocida en México random no JP JP en 5 minutos eh Defino Renegado La Vida del Desvelado eso La Vida del Desvelado Canal Totalmente Independiente huevón sin fines de lucro Francisco apoya ese canal no huevón un saludo a los chiquillos de Nerdvix desde acá huevón un abrazo grandote porque son un 7 huevón oye inviten de nuevo más copetidos ustedes tienen copet y son simpáticos huevón la tienda en la raja huevón venden polera hay comida buena onda la mujer pela el hombre opina mira que machista que machista el cuento simple tiene una cámara de video celular cualquier cuestión el secreto el secreto va a ser tenia una idea una cámara habla celular cámara de video cámara de foto si no ve esos capítulos ordinarios de películas QLS sin sonido en las penumbras huevón en la oscuridad aprovechemos de ocupar esta plataforma democrática que todavía no queda en serio amigos míos muchas gracias por escucharnos nos vemos el próximo lunes a las 20 horas chau que estén bien chau gracias en este momento estás conectado a la señal de hobby FM aquí escucharás las mejores canciones acompañadas de excelentes programas que harán tu día a día más alegre recuerda somos hobby FM tu pasatiempo favorito favorito chau 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 chau